...y sobre el punto que son sencillos... ...una serie de puntos que son muy sencillos, pero que siempre hay diferencias a la hora de opinar unos y otros. A la hora de sembrar, por ejemplo, hemos hablado de sembradora de disco o de reja. Aquí hay tipos de suelo, modelo de suelo ideal para cada tren de siembra, grado de humedad, alteración del suelo En definitiva, hay varios puntos, pero vamos a ver, sembradoras de disco o de reja Luego otro punto es localización del fertilizante en el surco de siembra o abonado a voleo Es otro punto que cada uno tiene un criterio diferente a la hora de aplicarle Luego pues a la hora de decir picar la paja, esparcirla, recogerla, etc. Cero labranza o algún tipo de labranza en momentos determinados Cada uno pues aquí puede tener diferentes criterios Y luego, bueno, pues estrategias para problemas de otoño secos, que no nos permite sembrar, lo sembramos en seco, etc. Entonces yo creo que, por llevar un pequeño orden, yo creo que el primer punto Vamos a empezar por lo de la sembradora de disco o de reja Yo le voy a dar la palabra a Vicente, que creo que tiene bastante experiencia en este tipo de debates y demás Y te voy a dejar, y luego sobre la marcha Bueno, muchas gracias a todos por su presencia Porque venir a escuchar a la gente que ya la escucha otra vez es un poco rollo Y parece que yo y Javier estamos siempre encantados de venir cuando nos llama la Asociación de Valladolid Porque, bueno, pues intercambiamos experiencias y aprendemos Me consta que, por ejemplo, Pedro no quiere nunca albacete, no sé por qué Ni albacete ni nada, no me gustó viajar Entonces, pues yo creo que muchas veces aprendemos más de los viajes y del intercambio Que de estar obsesionados solamente en lo de nuestra finca Me dijo... me dijeron que... bueno, que preparara alguna cosa para... Para ir calentando a la gente que canta y que empezara a hablar Yo lo he llamado el eterno debate Porque siempre estamos hablando de lo mismo Es bueno o es malo estar siempre dándole vueltas a esto Yo creo que es bueno Pero me gusta hacer una reflexión Porque esto es una siembra convencional ¿No? Y es una mala siembra Para muchos agricultores eso es suficiente Pero para nosotros, para el que hace siembra directa Pues esto no es tolerable Yo os digo que para muchísimos agricultores, especialmente secanos No sé aquí, aquí como sois mejores agricultores en general A lo mejor nadie hace esto Pero yo os digo que vais a los campos de La Mancha Y de Andalucía también y veis mucho de eso Y nadie cuestiona que el sistema no funciona Y el agricultor dirá Uf, es que iba húmedo Es que me faltó un pase Es que lo dejé demasiado blando Es que me llovió antes Siempre va a haber una excusa Y nadie va a cuestionar que eso pasa Y ya está Nosotros somos muchísimos más exigentes en todo Entonces lo que queremos es esto No nos importa tanto que las líneas estén un poco No estén muy rectas Pero queremos esto Que no falte una planta en su sitio Y además lo tenemos que hacer en condiciones más difíciles que el laboreto Porque hay residuos Porque las cosas cambian Entonces yo creo que hay que tener claro Que estamos discutiendo esto porque tenemos un nivel de exigencia muy alto No porque lo que estamos cuestionando Lo que estamos reflexionando Limite el sistema de la siembra directa Y creo que eso es importante Bueno, estamos en un foro donde todos estamos en la siembra directa Y sabemos lo que es Pero cuando surgen estas dudas Y estos comentarios Pues mucha gente que no es afín a la siembra directa De claro, es que eso no funciona Es que eso no sé qué Eso no sé cuánto No Estamos aquí para lograr pasar de lo bueno a lo excelente Y por eso discutimos y reflexionamos Y le damos mil vueltas a todas estas cosas Yo creo que eso es importante El agricultor de sembradilla convencional Lo digo todo Pero muchos se conforman con eso Al año que viene lo haré mejor Es que al año que viene paso una viga y un rulo antes de sembrar Al año que viene le doy un pase de grada En vez de un pase de cultivador Al año que viene le paso el chisel Siempre hay una excusa Nosotros no queremos esto Entonces, los temas del eterno debate Los que ha comentado mucho ¿Qué es mejor? Una sembradora de disco de rejas ¿Qué es mejor? Picar, esparcir o ahora También recoger la paja ¿Qué es mejor? Un laboreo mínimo o la siembra directa ¿Qué es mejor? Localizar el abono y aplicarlo a boleo ¿Qué es mejor? O sea, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos hacer siembra directa en otoños secos? Todas esas cosas Le damos mil vueltas Y cada uno tiene sus circunstancias Es importante porque fijaros En este esquema Este esquema Aquí están los procesos que ocurren en el cultivo Y los factores que influyen Factores de medio ambiente Y factores de manejo Y nosotros que nos consideramos agricultores Que somos la leche Que somos los mejores Fijaros que poquitas cosas podemos hacer ¿Qué podemos hacer para tener un buen cultivo? Pues podemos elegir una variedad Bueno, por supuesto Que es sembrar La variedad La fecha de siembra La dosis de semilla La fertilidad La fertilidad Y la que tiene suerte Riego Son muy poquitas cosas Que se hacen en el momento Muy claves Por eso es importante Y por eso nos preocupa tanto Pues hacer A veces Nos obsesionamos más En hacer una buena siembra Que en elegir una buena variedad Una buena fecha de siembra Si bien es cierto Que en nuestro caso A veces la fecha de siembra No la podemos establecer nosotros Sino que la viene condicionada Por los elementos Pero una vez que hemos puesto Todo esto en juego El sistema tiene que correr Entonces Creo que sí que es importante Dar relevancia A lo que tenemos que hacer Pero claro Juzgar cada una de estas cosas Por separado O lo que hemos dicho Que tipo de maquina y tal Nos pone A veces Nos pone Nos conduce a error O sea Es mejor una sembrada de disco Es mejor una sembrada de roja Es mejor localizar el abono Es mejor echarlo a botón Si juzgamos solamente esa cosa A veces no estamos acertando Tenemos que ver la globalidad del sistema Por ejemplo En el caso de control de hierba No podemos ver el control de hierba En el cultivo Tenemos que verlo en la rotación Son muchas cosas Y aunque No es exactamente No es exactamente esto Pero os voy a poner un ejemplo Porque es muy gráfico Esto es una finca grande De la bacete Que empezaste a hacer siembra directa Y la dejó ¿Por qué? Porque el suelo se compactaba Porque no echamos suficiente agua O no Porque no sé qué ¿Qué veis aquí? ¿Eh? El único trozo que está protegido Contra los conejos O sea Entonces Pues claro El sistema de siembra directa no funciona Según los guardas Que viven de la casa de allí No funciona Es un desastre Aquello no hay que echarle mucho agua No hay que labrar mucho Hacer buen barbecho Y claro Como el dueño le tira más la caja Que la agricultura Pues Hizo caso a los guardias A la guardería Cuando le enseñamos esta foto Que la pusimos a escondidas Para que no la vieran los guardias Y no la tiraran Pues no les entonaba Pero bueno Lo que ha trajeado el albacete Que la siembra directa No funciona En determinada fin Eso es lo que ha traducido Lo que ha trascendido Entre los agricultores Que muchos están deseando hoy Que la siembra directa no funcione Entonces Claro Tú tienes que analizar la globalidad Si esta finca vive de la caza Pues a lo mejor te interesa Hacer otra cosa Pero que no diga Que la siembra directa no funciona Por eso cuando analicemos cualquier cosa Vamos a ver la globalidad No vamos a decir Porque hay muchas variables Entonces vamos a analizar La globalidad Y vamos a ponerlas En el contexto Que tienen que estar Porque lo que funciona En un sitio No tiene por qué funcionar En otro Y lo que no funciona en años No tiene por qué funcionar En otro año Pero a lo mejor De 10 años No funciona 8 Y tiene que ser suficiente Creo que es un poco Para poner el debate En perspectiva Porque Lo que decíamos al principio Esto es como ser De un equipo de fútbol El que es de sembradora de rejas No quiere la sembradora de discos Y el que es de sembradora de discos No quiere la sembradora de rejas El que localiza el abono No lo quiere echar a voler El que lo echa a voler Tiene que localizarlo en malo No O sea Todo funciona Según cómo se maneja Y en qué contexto ¿Vale? Entonces si queréis Como les decíamos Vamos a empezar por el tema De discos Bueno yo creo que lo que hace falta Es que el grano Quede colocado en tierra Exactamente Que no pase Entonces habrá parcelas Que tengan 5.000 kilos de rastrojo Y la máquina de discos No lo va a hacer bien Y la máquina de rejas Lo va a hacer bien ¿Y qué va a pasar? Pues que Al final dices Que hay que tener las dos máquinas Bueno pues a lo mejor Hay que plantearse más cosas Pues que a lo mejor Hay que empacar un año Porque a lo mejor Ya tienes un 3% de materia orgánica Y no tienes Puedes permitirte el lujo De no dejar la paja Tienes que plantearte Que la sembradora de rejas Te va a dejar La semilla en tierra Bien colocada Pero a lo mejor Como remueve más el suelo Va a salir más Más malas hierbas Durante el cultivo Pero tomar una decisión Es complicado A no ser que Tengas mucha pasta Y te ganas las dos máquinas Bueno Lo ideal es eso Tener una máquina de cada Y así El día que no puedes con una Puedes con la otra Está claro Está claro Pero El tema del rastrojo Es fundamental Es el que nos está Condicionando la máquina El volumen de rastrojo Si es piedra Bueno Si hay un suelo Que es piedra con piedra Claro Que es como una calzada romana Pues entonces está claro Pero hombre Si es una piedra Cada 30 centímetros Hay máquinas que la sortean Bueno Sí También puede ser En determinadas circunstancias Sí Eso es lo de mi opinión O sea No es que disco reja Sino Tú tienes que colocar la semilla Bien colocada Mira a ver como te lo montas Aquí hemos puesto unos factores Como tendencias a tener en cuenta Que son los que incluyen El tipo de suelo La cantidad El tipo de residuo El tempero Si trabaja mejor con más humedad O con menos humedad Si está tan duro O está tan seco Que la dureza Ojo con este término de dureza Que dureza no es compactación Que luego hablaremos de la compactación Un suelo puede estar duro Porque está seco En cuanto se humedece Es fácilmente penetrable Entonces eso no es compactación ¿Eh? Efectos adversos sobre el suelo Que se puedan causar Como el dejarse ya Las paredes del surco Cuando son muy asidiosos Y una cosa también importante Que son el precio Y la potencia requerida Claro De la máquina Por si fuera asequible Todo el mundo tendría dos máquinas ¿No? Pero Bueno, ahora hay alguna máquina Que combina los dos sistemas Entonces, bueno Lo que pasa es que tampoco es barata Claro Este es el caso De exceso de humedad Que a lo mejor No cerra bien el surco Pero de nuevo Por ejemplo Esto es un rastrojo de maíz Evidentemente el surco No está bien cerrado Pero es una finca de regadío Entonces Ese problema Se minimiza Porque Normalmente hay que regar Para asegurarte la nascencia Con lo cual Si tú estás gestionando el agua Pues en este caso Esto que en un secano Te podría comprometer la nascencia Por secado del suelo Y por secado de las paredes En un riego Donde tú vas a dar riego de nascencia Deja de ser un problema Pues yo decía Que hay que ver Que nos gustaría verlo de otra manera Seguro Que nos gustaría ver el surco bien sellado También Pero En este caso Viendo la globalidad del sistema De todo lo que interviene Pues deja de ser un problema Alejandro Digo tu opinión Que tú has pasado De una máquina a otra ¿Qué pasa con Marcos? Hace dos años Estrené la cuarta Semeradora De disco Estoy a mil metros de altitud Con un pH natural De cuatro y medio Cantor rodado Muy fino Y allí Prácticamente La totalidad de sembradoras Que hay son de disco Una de reja Pero De esa manera Te evitas el rodillado Y la aportación de residuos Tiene que ser muy limitada Porque con mil metros de altitud No descompone Entonces Allí La paja se empaca al cien por cien Un poco por el ganado Y otro poco Porque si lo dejas Te queda un año Dos años Tres años Yo cuando empecé Pigue un par de años Y allí está Y son veinticuatro ¿De qué zona es? Vamos Por lo que decían Saldaña La zona de Saldaña De Palencia Los páramos del oeste Pegando con la provincia de León Que insisto en lo de Pedro Depende del tipo de suelo Puede ir bien la reja O sea Eso no Eso no tiene que ser condicionante Para no hacer siembra Y el tema del abonado Yo también empecé con Eso es de nuevo No, es que al final Todo va correlacionado Porque vamos a hablar de la paja Pero yo creo que Si yo no puedo picarlo Porque el terreno de la ciudad No descompone Pero claro Lo has dicho perfectamente Por ejemplo Todos sabemos que Uno de los sitios de referencia De la siembra directa Es una zona de Lérida Donde curiosamente Hacen monocultivo de cebada Les va bien Y nosotros sabemos Que hay muchos Bueno, no sé aquí Pero por general La gente se hace monocultivo Estás condenado al fracaso Bromo que sea Entonces Por bromo y por más cosas Ya, pero lo fundamental es eso Agosto Entonces ¿Por qué resulta Que ellos pueden hacer? Porque normalmente Siempre le tienen tormentas En agosto Y se le descompone Muy rápidamente el rastrojo Porque Aunque tengan producciones De 3-4 mil kilos Como le llueve en agosto Hasta que sembran en octubre Con temperatura y humedad Pues el rastrojo Se descompone muy rápido Y cuando van a sembrar No tienen paja Entonces Lo que para nosotros Puede ser A ellos les dices Quita la paja Y dicen ¿Pero qué dices? Entonces De nuevo Es la globalidad del sistema No es Este maquinado La otra Sino es la globalidad del sistema Por ejemplo Javier Que ya tiene maquinado De las dos clases Pues sabe Por qué ha tenido Que usar una y otra ¿No? Porque él Bueno, contáos tú Sí, porque es una extensión Bastante grande Y bastante distribuida Por la provincia Tienes problemas De que en un sitio Puede pisar más el ganado Puede pisar menos el ganado Y te vas a encontrar En un sitio Más o menos duro Y tienes que optar Por tener Tuas máquinas También influye mucho Ganas de bajarse del tractor Para regular la máquina Cuando va llena Cuando va vacía Conforme vas alargando La semana Que hay más humedad O menos humedad Porque muchos sabemos Que enganchan la sembradora Desde el primer Hasta el último día No bajan No regulan Para nada Y eso que es un factor Bastante Bastante Importante Para mejorar La siembra El personal O ganas De regular bien La máquina Que influye mucho Desde mi opinión Vamos La siembra directa Hay que concebirla Solamente con la rotación De cultivos Luego Lo que decía Vicente De los residuos Hay unas variedades Que generan Pocos residuos Y que son más beneficiosas A la hora de sembrar Claro Que otras Que generan Muchísimos residuos Hay una diferencia terrible Sobre todo Cuando vienen los años Con un exceso de humedad Es cuando más Se complica Pero bueno Por eso Cada uno Tenemos que buscar La que mejor se adapte A nuestras explotaciones Y bueno Hacer lo mejor Lo que pasa es que Luego adaptarte Depende del manejo Que vayas a hacer también ¿No? Si vas a picar Si vamos a picar Claro Es que no se trata De que sea una mejor que otra Depende Lo que vayas a hacer Es cogerás una u otra Exactamente No quiere que sea mejor Una que otra ¿Vayas a hacer una u otra Si tú repites Cereal sobre cereal ¿Qué mal purga? ¿Qué tarda? Dejas cubierta Un purga Hoy un bromo Dentro de 15 días Otro Y te está purgando Bromos Hasta el mes de diciembre Entonces El general sobre cereal Es terriblemente problemático Si dejas cubierta Un general para siguiente Porque la pared Es que es Hay que tenerlo Todo su acuerdo Eusebio lo ha dicho claramente Y es algo que tenemos Asumido desde el principio Rotación Desde el principio Asumimos todos Que sin rotación No se puede hacer La sembración De hecho Y ahora que hay más problemas De hierbas y tal Es que hay suelos Que Actualmente la de la vida No produce Firasol tampoco Tienes que Ha sido más Suelos Entre comillas Si tienes una de una Y es cero Firasol son 500 kilos Ya Pero de nuevo Tienes que juzgar Por no meter barbecho Claro Yo creo que hay que Alejarse de la mirada Solamente de esa parcela Que sabemos que no nos va a dar nada Y hacer un Computo general De toda la explotación A lo largo de un año A lo mejor falla Pero lo que pierdes Lo vas a ganar De sobra A los 2, 3, 4 años No cabe la menor Pero de las explotaciones Que tienes una zona Que el pH es de 5 Y el pH es de 8 y medio ¿Puedes hacer un manejo De las de pH y pico O de las de 4 y pico No, no, no Las de 4 y pico Son las que te limitan Pero yo bajo mi punto de vista La rotación Yo no miraría El pH Ni nada O sea Yo creo que es beneficioso A medio y a largo plazo A corto plazo Efectivamente Sí Pero que a medio y a largo plazo Te va a beneficiar Aparte que Vicente lo sabrá mejor Que es que a medio y a largo plazo Te cambia hasta la textura Si vas con un marcador Si no se te pega Los discos Si no se te pega Si vas con un marcador No se pega ni los discos Félix A ver Que ahora levanto la mano Por ahí Yo en mi caso He tenido Una de disco Monodisco Tipo Yondi Era de Solano Una SMA Todo de disco Y ahora tengo Una de De puntera De reja Entonces Con respecto al cambio de disco A reja Estoy totalmente de acuerdo Que el ideal es tener dos Pero como no se tiene Es más versátil Como mi punto de vista La punta O sea La de La de reja La humedad Y No el exceso Sino el rastrojo No el exceso Sino el rastrojo Pasa un poco Como lo que decía usted Nosotros tenemos Unos veranos secos Una probiometría Total escasa Entonces cuando vamos A sembrar Tengo una paja Tal y como cayó De la cosechadora Unido a que A pesar de que Puedes picar Tienes dos opciones Empacar O puedes picar Ahora pasa menos Pero antes En mi caso Tenía mucha incidencia En la caída Ya no de la picadora Que pica Depende del aire A lo mejor se te amontona Problema Sino también La salida del tamo Donde tengo el tamo Que la vas a sembrar A la alopatía Si Entonces se me queda Eso está totalmente picado Está muy polvillo Pero es que Es que no Hay que esparcir el tamo Si, si, si La teoría Que las máquinas Vas allí Y es todo polvo Pero la realidad Es que si te viene un poco El viento De la mirada de los pacientes No controlas el viento Vas a una parcela Y te despoño Que tengo aquí El tamo Aquí concentrado Haciendo daño Que no lo distribuye bien Eso es inevitable O sea por más Por buena máquina que tengas Inevitable Mira, en uno de los puntos Que propuso Desde su día Cuando nos juntamos Para hacer este guión Es la parte de recogida Si Recoger el tamo Bueno, para que eso Lo veo complicado No, no Hay máquinas ya Lo que para que es dinero Hay máquinas que lo hacen Y lo utilizan Para hacer pellets Y se ha observado Que la Año siguiente Hay mucha menos mala idea Totalmente de acuerdo Es que se ve No se aloja Lo respecto Al tamo Y la mala idea Por supuesto No se aloja de acuerdo La rotación Independientemente Independientemente De todos Como mi punto de vista Yo creo que Paja y deuminosa O lo que sea Rotación No solamente Trigo O sea por supuesto En especies Totalmente diferentes Y después Por respeto Al tamo Y la paja En mi caso Que tengo ganadería Algunas veces Recojo la paja Porque la necesito Pero la parcela Que me pilla Un poco lejos La pica Directamente Lo que uso Por ejemplo En este año No he utilizado El 10% de la explotación Menos en las betas Que no lo necesito Es La rastra No se si recordáis Cuando Hace unos años La rastra De esta de Lérida De púa gorda Una labor A pesar de que No se puede llamar Un mínimo laboreo Es Simplemente Lo que hace Es Paso la rastra Un día de calor de agosto Cuanto más calor mejor Y a toda leche Cruzando En la medida Que me lo permita El tractor Cruzando bastante Pensando en el tamo De tal manera Que cuando vas No te encuentras El tamazo O la paja picada De golpe El hojaldre Yo lo llamo Hojaldre Si, si Ese hojaldre Pues si pasas A toda leche Con 40 grados Con riesgo de fuego Que es el problema Con riesgo de fuego Ese tamo Se minimiza Se minimiza Sigue existiendo Pero se minimiza Entonces No soy capaz de decir Reja Reja a disco No quiero más por la reja Pero Pero depende Bueno Vamos a ver Yo voy a dar mi opinión Ya que Yo tengo dos máquinas Una de reja Y otra de disco He estado muchos años Con el disco Y ahora tengo la de reja Y creo Que no cambiaría Otra vez a la de disco La tengo ahí No la utilizo apenas Más que En ocasiones Muy puntuales Y trabajo con la de reja Sin ningún problema También La máquina Esta máquina de reja Está hecha un poco Específicamente Porque Tiene un ancho de siembra De 22 centímetros Entre bota y bota Entonces eso hace que Yo pico a la paja siempre He picado trigo De 5.000 6.000 kilos Y no he tenido ningún problema Con la máquina de reja De sembrar No he tenido ningún problema Cosa que con la de disco Ojo Si que he tenido problema La máquina de monodisco Pues una Una máquina de De disco Que lleva una gradilla Delante Que va descompactando Y va despejando Aún así Con esas cantidades de paja Si que puedes tener Si que hay problema Con la de reja No tengo ningún problema Mi experiencia En 18 años Que 17 años Que llevo Con la siembra directa No sé si hay por allá Guillermo En el tema En el tema del manejo Del rastrojo Lo que es esencial Es cuando se siga En hablar de volumen Del rastrojo Pero lo mismo Manejarse 1.000 kilos Que manejar 2.500 O 3.000 kilos Hay un tope Para quitar O para besar A partir de 3.500 kilos Para arriba Puede dar problemas Pero hasta ahí no Entonces Esencial La hora de se gana No hay que se gana Y no hay que se gana No hay que se gana que es una ordeñadora de las ordeñadoras el problema es que no soy capaz yo me animo, lo entiendo, lo comprendo pero no soy capaz de convencer a suficientes agricultores como para hacer eso eso sería la leche y no lo usamos porque somos un poco brutos yo he visto no estamos acostumbrados yo no estoy de acuerdo estoy de acuerdo porque yo he visto vídeos de stripper te ordeñan las espigas pero te deja una altura así la máquina de rejas no funcionaría si que funciona porque perfectamente yo estoy convencido que si pero es mejor porque estamos con distribuidos, te distribuiden todo en toda la no necesitaría hacer habría que hacer pruebas habría que hacer un centeno o una avena o un trigo no lo sembraría con una de rejas con una con una máquina de rejas un trigo de 5 o 5 mil kilos tendría bastante problema porque deja el trojo muy claro, solo se lleva la espiga en esto lo dejan yo cuando hablábamos de esto muchos conociste porque vino en su momento a dar conferencias por aquí al Seu Garcén que es un brasileño si yo creo que le trajeron los de Singenta en su día yo creo le trajo un santo, un semeato vino también vino varias veces entonces era uno de los pioneros en Brasil de la siembra de rejas y yo recuerdo sus charlas y decía parece mentira que en la era espacial tengamos problemas para sembrar con la paja él lo decía así entonces y yo pues eso fue a lo mejor hace 20 años cuando este hombre estuvo por aquí en una de sus conferencias entonces aunque nos parezca que son problemas que tenemos nosotros yo me he traído unos libros para ilustrar que es de lo que se viene hablando de siempre este es el primer libro que yo tuve de siembra directa es del año 80 del año 80 es un libro curioso por este lado es siembra directa y por este lado es mínimo laboreo que se abre tiene como dos portadas entonces es un libro americano del año 80 de Wisconsin o sea y entre otras muchas cosas pues a ver control de hierba de siembra de tal de tal de todas estas cosas del año 80 el año 86 se hace el primer congreso sobre siembra directa que se hizo en Madrid yo estaba estudiando el tercero de agrónomos en Madrid y fui a este a este evento ahí nos preocupaba más saber si la siembra directa era un sistema viable que no pero ya había gente que estaba trabajando en cómo se sembraba mejor ¿vale? en el año 90 un grupo grande de españoles fue a la provincia de Saskatchewan a Canadá y se trajeron todos este manual este es un manual genial pero en el año 90 es un manual genial donde está clasificado aborda las distintas cuestiones de siembra directa con fichas habla de rotaciones del manejo de residuos del tipo de sembradora de la fertilización de todo en el año 90 en Canadá el mejor libro que yo conozco sobre sistemas de siembra es este australiano del año 96 este es un trabajo del año 96 un trabajo donde analiza los sistemas de siembra que hay disponibles reja disco combinada y acaba diseñando un equipo que se llama cross slot que nos sonará que nosotros hemos intentado muchas veces que nos trajeran una máquina a España y no la hemos visto hay en Francia trabajando alguna es un sistema porque tenemos el sistema funciona muy bien pero tenemos dudas de que funcione con piedra una máquina que vale 150.000 euros quien se la trae para probarla pero esto está el que tenga curiosidad que vea los pros las contras de un sistema esto está escrito en el año 96 en el año 2000 los argentinos publican esto que es todo sobre fertilización localizada y sistemas de siembra claro en Argentina en la Pampa no es pero bueno con esto quiero ilustrar que hay montones y montones de lo que estamos discutiendo ahora se viene discutiendo de siempre entonces quiere decir que no vayamos a encontrar la solución la única no entonces al final ya ha habido tres personas aquí que tienen dos sembradoras una de dos sembradoras luego no es tan raro no es tan raro y bueno entonces es simplemente por ver que no nos desanimemos que es una cuestión dura que es una cuestión difícil y que es lo que decíamos el año te va bien el año te va mal y una cosa muy importante que estaba diciendo aquí Eusebio por lo bajo como han dicho ahí la siembra directa y lo hemos dicho siempre en la cosecha que es el siguiente paso yo he puesto aquí picar, esparcir o recoger la paja claro aquí es cuando tenemos que empezar a preparar el terreno para sembrar porque al que labra le da igual si tiene que dar dos pases más para envolver la paja lo va a dar pero nosotros no nosotros tenemos que ir preparando ya el terreno para que nuestra máquina que la debemos conocer y yo siempre digo una cosa cuando tú tienes una máquina conoces los defectos de esa máquina y estás alto de los defectos de esa máquina y ves las virtudes de otra cuando te pasas a la otra ves los defectos de esas y te acuerdas de las virtudes de las que has dejado entonces yo creo que eso es es como tener pareja entonces cuando te enamoras todo es positivo y cuando ya se va apagando pues empiezas a ver es exactamente lo mismo entonces pues bueno es más fácil cambiar de máquina que de pareja entonces bueno vamos a la paja siempre hemos dicho picar o esparcir empacar por supuesto pero ahí se pone recoger porque Pedro que es el yo creo que es el investigador número uno tendría que tener un blog de pago y se ganaría la vida solamente con eso porque no sé yo creo que todos recibimos un montón de información entonces ha mandado no sé si los tenéis no sé si se podría pinchar para que lo viera es que no tengo conexión bueno ahora lo buscamos sistemas ¿por qué? porque si nosotros nos asustamos con 5.000 kilos de trigo con el tamo pero nosotros en Albacete cogemos en riego 10-11 toneladas de trigo evidentemente aquí en riego también y en riego también pero claro no es hembra directa evidentemente después no va a un cereal normalmente va a un maíz donde con un monograno no tienes problema aunque tengas que pero en algunos sitios va una cebada después de un trigo o viceversa depende de determinadas cosas entonces pues ahí pues estamos aunque se recoja la paja aunque se muere se empaque la paja el tamo se queda y Javier lo sufre que tiene que sembrar al final hemos optado por empacar porque con esas producciones la cantidad de restos que queda en el suelo es suficiente para tenerlo cubierto y evitar problemas porque con esas cantidades de paja hemos visto que sí, algún año puede sembrar porque no ha llovido mucho pero mínimo problema hay que tener los problemas de dos lluvias ya es imposible para mí no son aceptables es así ¿estás hablando de los optados? ¿paja de trigo o paja de maíz? me da lo mismo bueno no sobre todo de trigo o maíz aunque se empaca también cada vez más creo que lo estamos logrando se puede lograr siembras más que aceptables sobre volúmenes de 12, 13 14.000 15.000 kilos de paja somos capaces de sembrar claro bien trigo cebada no y estamos optando por empacarlo y simplificar y sembrar también es cierto que estamos hablando de parcelas que llevan 20 años en siembra directa en riego entonces los primeros años no se empacaba los primeros años se sufría mucho sembrando para sembrar o sea porque se quería mejorar el contenido de materia orgánica y se quería mejorar la estructura del suelo entonces los primeros años era casi también nosotros nos tomábamos como de manera más integrista aquello de no retirar la paja y sufríamos mucho sobre todo el que iba de encima de tractor como Javier en sembrar como fuera puristas éramos más puristas ahora somos más pragmáticos también es cierto que cuando tú has visto un cambio del suelo radical en 4 o 5 años pues quitar la paja cuando te va a ser un problema no te aparte cuando se va a quitar la paja en esas situaciones no se va a arrasar con toda la paja se va se va con el pajero correspondiente a decirle tira el pica más arriba y no me rebañes el suelo porque son entonces hay que tenerlo que no se va a dejar el suelo desnudo sin paja si va simplemente como una el año que veis por ejemplo el cultivo siguiente es maíz si no pues le dejamos en el suelo toda la paja porque las máquinas monogranos actuales permiten trabajar con mucha cantidad de restrojos pero también son años puntuales no es sistemáticamente todos los años quizás y por ejemplo para nosotros que sembramos luego cambian muchas cosas no nos planteamos hacer colza en un griego después de una con una paja de cereal tan abundante o con una paja de maíz una paja de cereal con maíz es más complicado porque hay que dejar un barbecho pues porque era muy difícil sembrar porque se sembraba chorrillo ahora se sembran monogranos la colza a 50 centímetros y con medio millón de plantas por hectárea en riego se sembran monogranos entonces meter una sembran monogranos de hecho Teodoro de Solá nos ha ofrecido probar una máquina con estrictiles que la hemos visto que puede ser muy interesante para hacer colza que ahora las rotaciones de sembran directa la teníamos un poco restringida por no poder sembrar bien claro entonces hay máquinas nuevas ha cambiado el sistema de sembrar de la colza de chorrillo a una sembran de precisión pues nos abre el paso de todas maneras es importante no olvidar esto que la paja sigue siendo el motor de lo que hacemos yo creo que más o menos por lo que se ha dicho todo el mundo lo tiene claro recurre a retirarla cuando cuando hay un problema la paja es nutriente luego vamos a hablar de la fertilización la paja que es una cosa que también hay que tener en cuenta los balances a tomar decisiones de fertilización dejo la paja o me la llevo sobre todo en el potasio el 70-75% del potasio que es solo el cultivo está en la paja que está habiendo carencias unas sembradoras trabajan con un tipo de paja con un tipo de corte y otras no y voy a ver si consigo la conexión una cosa Vicente con el guion que has traído como vamos de tiempo porque tú eres el que no, tú dime el tiempo por eso te lo digo hay que tener en cuenta a lo mejor nos enrollamos mucho con un tema y no acabamos tenemos una hora escasa vamos, vamos 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 sin querer nos quedamos a cenar es otro tema claro yo creo que no olvidéis que la paja sigue siendo importante que aunque sea un estorbo sigue siendo importante esta es una diapositiva como yo estuve aquí en el año 2007 y os hablé de la materia orgánica al suelo esta es una diapositiva que saqué en aquella presentación el hecho tan simple de dejar la paja de dejar residuos paja hierba que dejamos que nace que luego secamos todo lo que sea el hecho tan simple de secarla de dejar la paja frente al sistema de retirarla o de labrarla envolverla rápidamente genera un montón de procesos un montón de procesos que son positivos pero porque hay residuos porque hay residuos porque funciona la biología del suelo funciona el reciclaje de nutrientes funciona la protección física funcionan un montón de cosas para obtener al final cosas que nos interesan como mejor que es la mejora del río o sea la mejora del suelo que es al final lo que estamos todos buscando entonces aunque sea un problema tenemos que intentar si lo conectas dejarlo igual ¿cuál de los tres enlaces vas a poner? el tercero es un pdf donde se ve una foto el vídeo está muy bien pues si, si, no yo te lo digo por si quieres la foto de que hace raya donde no hay hierba y si que hay hierba ese es el tercer enlace este es granza si controla la hierba pero la máquina hombre es una maravilla es una maravilla es una maravilla eso no sería hay cuatro o cinco fabricantes en Francia de este tú el documento si tienes que tener tú Vicente yo no soy pero tengo el teléfono ah no puedes pasar escucha no puedes poner el whatsapp web una pregunta a él a usted que se ha oído antes que hacía maíz sobre trigos muy grandes con un monogrado pues simplemente mejoramos mucho ya con el un barredor delantero y un rejón descompactador así quita la siembra enormemente y la implantación del cultivo está más que resuelta ¿cuál me has dicho? ¿dónde está? la del pdf donde se ve la raya es ahí abajo la de ahí abajo la última ahí solo se va a ver una foto pero las dos de adelante son vídeos no vas a ponerla a pegar no jodas te vuelves loco Teodoro ¿quieres contar algo? ¿puedes colocar el vídeo que tenías del estricil? es que lo tengo en el teléfono ahí no me puedo conectar tú me demandaste ¿no? sí no claro simplemente que el tema de manejo de paja de residuos y todo este asunto que está de pronto ya por tantos años en este tema siempre es una situación y todas las empresas que están dedicadas a la maquinaria que están en buscar soluciones el tema de monograno los equipos que teníamos y que había tanto en América como en América la preparación de hechos de siembra con discos turbo con reglas esto ha sido complicado por lo que era una semana ahora las cosas que necesitamos para manejar lo que había que tenemos aquí entonces lo que hemos aunado aquí es la técnica de Strictip con un equipo de siembra con el elemento de Strictip la ventaja del sistema telescópico y eso lo ha subido el poder meter el mismo Strictip en el punto de siembra entonces el Strictip lo que permite es distintos sistemas de corte con doble disco triple disco estrella barra rojo rejas que pueden entrar 20-25 centímetros posibilidad de abonado luego preparación del hecho de sema posterior eso es un tren de siembra muy contundente un tren de preparación muy contundente con muchas opciones y a eso unido un tren de siembra y eso con la posibilidad de transportarlo de una forma lógica con tres metros de transporte que lo que hicimos y eso es lo que hemos experimentado la semana pasada y tenemos un equipo para hacer demostraciones vamos a hacer una vez en la próxima y seguramente aquí en Castilla con un servidor de una prueba de Censol y otros porque el tema de regadero creo que es un capítulo que hemos dado que es por Teodoro de muerto que nos hemos chocado con problemas terribles ¿cuál es la anchura mínima la que trabaja entre líneas eso? anchura mínima 50 tú concibes porque en Australia por ejemplo se sema el cereal a 35 centímetros concibes tú que se pudiera reducir con una máquina de esas a 35 para poder sembrar cereal con un strip tal y como está planteado este no pero la sembradora solo si la sembradora puede llegar con una flecha de 35 centímetros y se podría sembrar cereal con ella pero no hay que plantear de dos líneas de siembra puedes hacer la distancia es que las monogranos tienen mucho menos problemas con el rastrojo porque tienen más anchura para colocar barredores y demás los argentinos ponen dos máquinas monogranos una detrás de otra y se van a 25 en Argentina o en Brasil claro te re echas un maíz o te echas una soja con la disposición tan rápida que tiene la materia orgánica también se maneja todo este tema distinto aquí cuando tienes mucha paja y si no es un maíz en primavera no le falta de humedad o exceso de humedad y falta de temperatura son problemas también porque claro yo creo que unir el sistema del strip 100 con las distintas posibilidades que tienes o con la sientra va a permitir más posibilidades ese es el pdf tienes que ir a la página 54 me parece y ahí verás la foto con la raya esta mañana monobloc este monobloc permite esa distribución en diferentes si se puede se puede separar claro separar es que antes lo que había también el sistema de strip 10 de strip 10 fijos y te has colocado en un reservador y claro te vas a 4 a 100 metros de la anchura y a 3 o 4 meses pero desde el fondo no puedes ni mover siquiera que pasa que no hay conexión si se está descargando aquí está descargando es que está te pasa aquí a partir de la 54 mira a ver lo que hemos visto que es interesante hacer dos aplicaciones y luego si quieres pones el vídeo y ves la máquina se ha hecho un momento de protipio una labor solo de strip 10 y luego a ver no estaba ahí eso ¿qué página es? 50 lo que va a estar utilizando es otra que se va a la menos la de 53 ah 53 ahí la tiene ahí tiene la red ahí tiene la red sin recuperación y con recuperación está la cosechadora cosechando detrás sembrando y el mismo día se queda activo de gran de gran de gran de gran con la de gran poder manejar ese problema de nuestro ojo es que era complicado y de ahí con un sistema geoscópico que era la máquina y no se ha hecho esa parcela eso era lo que creo que faltaba un poco un sistema un poco no bueno eso estamos viendo ahora la foto perdona te duro de una parcela en la que del lado derecho se ha recogido la granza y en el lado en la cosecha anterior evidentemente y en el lado izquierdo no entonces a nivel de malas hierbas con la problemática de efectos sanitarios que estamos teniendo porque ya no hay materias activas ni parece que vaya a salir con rapidez muchas pues eso podía ser interesante luego si se puede por el vídeo de la máquina lo podréis ver pero además es que la granza se está utilizando para hacer pellets para hacer camas de ganado o sea que tiene su utilidad el problema es que claro recogerla es costoso aunque ahora ya hay una máquina arrastrada que va detrás de la cosechadora y se saca por remolques esta es la máquina este es el vídeo de Solato explícalo tú si lleva la parte delantera veis que es un sistema de eficiencia lo que tiene es muy modular que puedes poner un disco o un disco y dos ruedas para cortar pasas largas luego estrellas barras rojos que se pueden modificar de muchas maneras un sistema de veja con tres grados de agresividad digamos con tres grosores de intensidad de laureo con sistema de profundidad distinta hasta dentro de un metro centímetro con mecanismo hidráulico de disparo de un canal de piedras unos sistemas de disco para cerrar el suco con el suco húmedo y luego el otro está haciendo pibos ¿no? tiene suco está haciendo pibos descalga el otro y bueno yo digo que es una solución bastante interesante porque permite muchas muchas soluciones y recuerdo hace dos años en una reunión en Andalucía que se abrió un debate en el que teníamos que poner en la sembradora pues todos los sistemas que estamos hablando es que en la sembradora tenéis que poner un bispo una red o un cálculo yo no puedo ser un elemento de siembra no cabe en todas esas cosas en un stiltín sí que cabe todo lo que se puede imaginar casi y a eso un hielo de misión solo le hacéis suspendido de momento sí solo hay una versión en seis filas de escóptico y en ocho filas de cálculo bueno y también hemos sembrado también una parcela con una cisterna de pulir delante incorporando al pulir y a esto el abono el abono le pones en donde está el rejón a diferentes profundidades cuando lo ponen porque esa reja entra a la mesa de los jugadores y detrás de la reja hay un sistema de discos conca trabajando para cerrar al revés para cerrar y se puede desfasar también un poco un comentario con respecto a eso yo este año he hecho un strip tip he hecho 25 hectáreas de la marcha y uno de los no lo he hecho con integral sino el strip tip y después eso es con el problema técnico que requiere con el tema de la institución que necesitas y uno de los temas será cuando vas a sembrar en primavera normalmente ha pasado un invierno que puede ser más o menos vivioso el strip tip te saca humedad entonces lo que está sembrando detrás acabas de levantarlo y medio segundo después estás con eso entonces sin embargo haciéndolo descompuesto eso es como no no leo de un día o sea no te estoy hablando de medio día a función de la combinación de trabajo creo que se gana mucho siembra lo que pasa es que pierde mucha santitud y es mucho riesgo respecto al tema de la santitud necesaria en la siembra ahora que vas a poner la máquina pon el segundo que se dejaremos que me parece no si te digo déjame el papel yo creo que es este no yo creo que es este en la segunda y este creo que está aquí pero es que tienes problemas de segundo no sé por eso digo que tiene que haber posibilidad de jugar con muchas posibilidades con el espíritu primero con la posibilidad de tener datos de la obra para el espíritu solo si estás en la obra no sé si los restos chicos de la cima no los veo con un buen laborio y el día que voy a sacar alguna labor muy superficial pero ahí vuelve totales los problemas de la santitud técnica de la señal de la manzana pero muy muy porque en el momento en el que la manzana es el hecho Dios ahora que lleva en el paraíso por tocar la manzana si feliz y ha sacado la remolacha ya usted no mira ve mira ve reducción de costes ¿qué potencia necesita por cuerpo aproximadamente? potencia por cuerpo aproximada esa es la suspendida esa no yo decía otra vez como un remolque entonces la otra o a lo mejor sale no, esa es la suspendida vale, claro si está muy duro entonces es la otra es la otra entrada son largos no, no a lo mejor iban 10 minutos es la otra la de encima a lo mejor quizá pero bueno pueden ver esto ya que se hagan la idea ya está a la bella cosa venga explicar un poco venga bueno lleva un sistema que canaliza los tamos con un tubo y en este caso lo va echando al suelo pero hay sistemas para echarlo al remolque o para llevar un sistema autocargador esos son los platos de los tamos y los va metiendo en un tubo en vez de tirarlo al suelo y en este caso se va concentrando en el montón de pasos encima del montón para que la pacadora se lleve que también es una manera para que siempre quedara algo el sistema más sencillo es el carro si pero es el liazo porque sale mucho tamo sale mucho tamo sale mucho tamo vamos mal de tiempo yo creo que deberíamos de acelerar venga pues aceleramos te lo va y pégale un martillo yo tengo todo listo por el lado ¿cuál es el siguiente punto? yo he puesto no laboreo mínimo laboreo yo creo que que ha venido de maravilla lo de la máquina claro entonces yo creo que a casi todos que estamos aquí de entrada el laboreo nos pone un poquito de punta ¿no? los pelos pero bueno de nuevo hay que ser pragmáticos entonces hay que ver que problemas tenemos si pueden ser compactaciones naturales por la textura o por el manejo del suelo si son compactaciones por tráfico que son evitables en la medida de un manejo adecuado y que meto y luego este es un tema que está vinculado al control de hierbas difíciles si es necesario introducir algún sistema de laboreo mínimo para controlar la hierba difícil yo creo que todos habéis oído hablar a Irache Garnica de Lintia que es una especialista en hierbas estuvo en tuvo una ponencia la semana pasada en la jornada de cereal de Agropal pero da muchas charlas porque es de las pocas especialistas que quedan en España trabajando con los agricultores y haciendo ensayos con hierbas con parcelas reales entonces cuando empiezas a hablar la oyes empezar a hablar identifica primero hierbas resistentes las hierbas que son un problema lógicamente en Navarra aunque muchas de las conclusiones que ella hace son extensibles al resto de España tiene muy buena información mucha experiencia muchos ensayos y lo primero que dice es que la sembra directa es lo peor que hay para las hierbas ¿por qué? luego lo especifica pero de entrada dice pero ¿qué me dice esta señora? ¿por qué? porque se refiere al monocultivo que es lo que se ha hecho tradicionalmente en la zona media de Navarra monocultivo de cereal en siembra directa no hace falta que nos lo diga lo sabemos le tenemos que dar la razón pero cuando lo dice así dice ¿para qué dices? por culpa de la siembra directa los campos están llenos de bromo por culpa del monocultivo en siembra directa los campos se pueden llenar de bromo ya lo sabemos entonces habla de muchas cosas y propone un método alternativo para control de bromo y de vallicos resistentes ojo que ya no es un problema de que los controlemos sino de que no tengamos herbicidas para controlarlos y que lo podamos hacer a un coste razonable habla para control de gramiñas bromo vallicos cebadillas vallicos resistentes que es el problema que tienen ahí mucha resistencia a vallicos vulpia vulpia también habla de la falsa siembra ¿y qué recomienda? tú has comentado lo de una rastra pues ese mismo pase de rastra porque lo que trata es de hacer una labor muy somera y habla de unos 4 centímetros entre otras cosas porque la PAC no te deja labrar en verano entonces pero bueno aparte de eso porque tampoco es necesario lo que se trata es de que las gramiñas de hábitos de germinación superficial vallicos bromos vulpia entren en contacto con el suelo entonces habla de una labor muy rápida pero muy somera que puede ser una micro labranza para desgranar las espigas de bromo que se quedan enteras pues cuando desgranarlas hay que entren en contacto con el suelo para que purguen con las primeras lluvias que haya hacerlo lo antes posible en verano después de la cosecha por si te cae una tormenta por si cualquier cosa para que nazca entonces con eso tiene ensayos y muestra los resultados de cómo bueno ellos también tienen allí cola de zorro porque nosotros no cola de zorra no sé si por aquí aquí tenemos nosotros ahí no tenemos alopecuro pero empezamos a tener alpiste cada sitio tiene entonces mostraba simplemente con ese hecho luego tranquilamente trataba con glifosato esa hierba o sea que no es enemiga de la siempre directa y de los erucidas y propone una técnica de manejo para obligar a germinar la hierba entonces no hay que destacar un micro laboreo como método alternativo de control de hierbas entonces bueno pues por eso está incluido aquí cuando uno se mete en un problema de estos si se va a gastar en herbicidas más de lo que vale la cosecha pues se lo tiene que pensar porque nos gustará todo mucho la sembrera directa también primero todo lo bien que conseguimos el suelo pero al final tenemos que vivir de lo que cosechamos ¿no? entonces pues estas cosas hay que considerarlas yo no sé que experiencias tenéis con compactaciones nosotros en Albacete tenemos suelos calizos de pH muy alto y lo que a veces es un problema que es que hay mucha piedra pues es una bendición porque es muy difícil compactar solamente compactas en zonas de 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 que se ha concentrado la tierra más china y no hay y bueno y por supuesto te compacta el ganado eso eso no es no hay vuelta de hoja entonces indudable que la compactación tiene un problema estos son maíces eh sembrados a la vez y la diferencia entre uno y otro y los sistemas reticulares de los que aunque no está en el terreno compactado como se ha desarrollado más más eh abiertamente y es que está más apelotonado con lo cual nos está dando un desarrollo la diferencia de esto es simplemente la rodada del tractor una línea de siembra coincidía justo en la rodada del tractor se sembró en húmedo y evidentemente ¿cómo se hubiera solucionado? simplemente regulando de manera distinta el rejón que lleva la máquina de siembra detrás de la rodada del tractor pues haberle puesto más profundo porque esto sí que es una compactación que se ha llevado por la maquinaria pero temporal o cuando en los sistemas de monograno estas máquinas van preparadas con un rejón y al final lo que se hace es un poco lo llames estrésquiles o como quieras esto no lleva un tren específico pero sí que lleva previsto de unos rejones para localizar el abono y también romper esa posible compactación esto evidentemente se puede hacer en monograno hay que ver si eso es suficiente porque si tienes una compactación por problemas de textura en el suelo no lo vas a solucionar así entonces pues hay que ver si tienes un cereal tampoco vas a solucionarlo así entonces de nuevo la compactación es un problema no cabe la siembra directa todos habéis visto estos aperos aperos capaces de subsolar sin alterar los residuos del suelo que no los tengamos aquí disponibles es otra cosa pero existen y de marcas importantes como John y otras muchas o sea existen aperos ¿por qué? porque en Estados Unidos le juzgan no porque hagan siembra directa o labren o no labren sino por el tiempo que dejan el suelo cubierto con residuos y por el porcentaje de residuos que dejan el suelo entonces tú podrás hacer un mínimo laboreo puedes hacer siempre directa pero tienes que dejar la mayor cantidad posible de residuos cubriendo el suelo si no no entras en una serie de programas que aunque no tengan PAC tienen ayudas entonces si no estás en esos no cumples estos estos condicionantes entonces estos aperos existen problemas muy serios en suelos limosos en suelos de vega que tienen muy mala estructura pues bueno pues es interesante recurrir en nuestra experiencia y bueno Javier tiene mucho problema con el ganado que no controla y bueno al final no tenemos un problema de compactación que digas tengo que meter una vertedera porque los suelos que tenemos son así es suerte yo sé que los suelos de Andalucía son pehitoria y tienen otros problemas pero yo creo que aquí todos los del páramo y esos son muy parecidos a los que tenemos en Albacete bien no sé si puedes comentar algo de no si es que no puedes hacer nada esperar a que llueva para poder sembrar muchas otras cosas que no puedes hacer nada es que ahí no o labras o te esperas a que llueva para poder sembrar en condiciones ¿alguien de los de aquí le ha supuesto la compactación un factor limitante de tener que meter labrar levantar el terreno y todo eso? o sea en campos no es el girasol no se puede sembrar sin labrar el problema es que estos punarcillos resulta que si quieres que empurgue tiene que llover si si no llover no pulgue matan la broza pero es que luego sembran sobre frescos si se me sobre frescos con bactación entonces ¿qué hacemos? ¿matamos la hierba o hacemos con bactación? ¿qué hacemos? lo tienes que sembrar que salga bien el cultivo y eso ¿cómo se hace en el cultivo de los punarcillos? porque los paramos mejor aquí en campos el problema es sobre todo la hora de sembrar el girasol que hay que meter el descompactador porque yo lo he visto los primeros años respondían bien pero al cabo de unos años la raíz hacía así primaveras secas terreno muy apretado la raíz no tenía el sistema radicular no tenía fuerza para bajar para abajo entonces ¿a dónde hemos recurrido? el descompactador y bueno es relativamente funciona relativamente pero bueno bien este sistema es mejor que el descompactador pero lo mejor de los pasados no, bueno porque pillarte en pero en campos en abrir pero puedes hacer la primera cuando descompactas y la segunda con la sembradora vamos a ver aquí hay gente que hace sembradirecta y que también hace laboreo podrían dar también un poco su opinión Jero por ejemplo di tu experiencia tú haces en el páramo sembradirecta pero al mismo tiempo haces un mínimo laboreo se llama un mínimo laboreo un poco por bueno para el solos ya hacer una cama de siembra para que no la raíz si yo noto mucho no te tengo una cosa tengo un aparato que es como un tren de siembra de disclos está subruzado y entonces lo que haces cuando pones la copra que hay que ponerle arriba la copra hace en el programa es que claro que si no hace tarde pues se lleva pero si no hace tarde y tiene este trozo movido la raíz hace se mete los 10 centímetros que ha movido a toda la región y si tiene una raíz a 10 centímetros aunque la planta tú la veas igual pero con la raíz a 10 centímetros aguanta mucho más es una especie de yo no sé me encanta la siembra directa tal tal pero llegaba a eso estamos hablando todos que hay veces que hay dificultades y no hay que ser un pulista de la siembra directa si hay veces que hay que quitar la pata o hay veces que hay que hacer lo que sea pues hay que hacerlo porque bueno pues ya está pero si no hay diferentes discutibles luego discutimos la raíz de un gran pero lo más importante de la siembra directa para mí es la rotación que bueno eso lo tenemos todo claro y el atacar las balas hierbas porque los girasoles son muy buenos lo que está haciendo el activo tante y sobre todo porque tiene subcutivo que le puedes echar el micrófato hasta el 20 de abril entonces es una manera de limpiar el girasol luego es un subcutivo que no es muy rentable pero lo que te has hablado para el año siguiente es la tierra y tal y luego la raíz de botante es una zona que es parado como lo que dices tú más o menos de Dinamacete porque moncho es arcilla y el girasol no le funciona le tiene que meter el compactador porque el girasol no puede lo nuestro es un terreno pues como vuestro se lo abra como un lápiz ¿sabes? justo hay que gustar solo las piedras y que no lloven yo creo que por lo que estáis comentando no, pero labrar, labrar es muy fácil muy fácil labrar son pocavas tractores muy pequeños yo seguramente desea que tenga tractores más pequeños de todos los que estéis aquí y pero claro, es parado eso es un poco yo creo que se está por lo que estáis comentando se está cumpliendo lo que hemos dicho al principio cada uno tiene se adapta lo que quiere se adapta a sus necesidades a los equipos que tienen a sus circunstancias de suelo yo creo que es bueno ver que todo es posible y que no estamos en un... vamos a avanzar a otro tema que está ahora muy... que está ahora muy... muy... está siendo muy polémico el abono localizado o aboleo entonces vamos a ver yo en estos temas como hemos comentado con Pedro y tal pues hay que tener en cuenta ¿qué buscas con esto? pues la eficiencia he puesto entre paréntesis el posible ahorro porque una cosa es eficiencia y otra cosa es ahorro si lo vas a localizar dónde lo pones en qué sitio y el comportamiento de los nutrientes en el suelo cuando lo localizas a la superficie entonces este es un tema que también surgió en el... se comentó en la jornada de Agropal de cereales donde se discutía si el gasto de fertilizaciones es en... está entre el 40 y el 50% de los gastos totales actualmente de una explotación yo tengo aquí las estadísticas de Albacete donde en riego viene a ser el 21% y en secano viene a ser el 28% con los programas de Albacete estamos hablando de zonas de producción media entre 1500 y 2000 kilos de cerrada entonces pues lógicamente la fertilización es a que está ajustada en riego el gasto fundamental es la energía eléctrica para bombear y en secano el gasto fundamental son las labores o sea que el que hace siembra directa ya ha dado un gran paso porque el reducción ya ha dado un gran paso entonces está claro que la fertilización es un tema clave tanto por gasto como porque sin fertilización no sacamos los cultivos adelante entonces de nuevo somos los que estamos en la siembra directa los que le damos más vueltas a cómo fertilizar qué hacer probar esto probarlo otro qué tipo de abono mientras que el de laboral convencional por supuesto hay gente que lo pero está más en la dinámica yo os quería comentar una cosa yo llevo 30 años de ejercicio profesional ¿eh? y el sector que menos ha avanzado es el del conocimiento del suelo se sigue estudiando lo mismo que cuando yo estudié la ufología y es algo espeluznante porque dice vamos a ver el suelo es muy difícil de evaluar un análisis de suelo un análisis de suelo no vale para nada con perdón es mejor tenerle que no tenerle pero no nos está diciendo lo que es un análisis de sangre uno se hace un análisis de sangre y dice pues tienes el colesterol tienes tienes los rojos bajos un montón de cosas ¿por qué? porque hay unos estándares muy bien parametrizados en los suelos no y fijaros que una muestra que llega al laboratorio una muestra que llega al laboratorio como mucho es medio kilo medio kilo si has cogido una muestra por hectárea que nadie coge una muestra por hectárea está llevando medio kilo de 3.000 de 3.000 toneladas de suelo que es lo que hay en un hectárea considerando la capa de 20 centímetros ¿qué representatividad tiene eso? luego lo que se analiza en el laboratorio son los elementos finos o sea se ha quitado se ha pasado por una criba y se ha quitado todo lo que es mayor de 2 milímetros ¿bien? entonces el resultado del laboratorio tal y como te lo dan en el boletín tantas partes por millón tanto por ciento tanto mil equivalentes por litro no es lo mismo en un suelo que no supone la misma riqueza de nutrientes en un suelo que no tiene piedras que en un suelo que tiene piedras porque las piedras ocupan volumen y ocupan el volumen donde tenía que haber terracina hay piedras y ya digo elementos gruesos es todo aquello mayor de 2 milímetros que es lo que no pasa en el laboratorio entonces no se ha avanzado mucho en sistemas de diagnóstico no se ha avanzado mucho en formas de caracterización de la fertilidad seguimos aferrados a tópicos a tópicos que estudié yo hace 33 bueno si yo tengo 30 ejercicios profesional estudié hace 35 años a tópicos que yo estudié hace 35 años estamos hartos vamos a hablar de que el fósforo se inmoviliza se bloquea no se que hay investigaciones todo eso avanzado no tan rápido como quisiéramos pero yo lamentablemente solo la encontré en inglés hay una monografía de la FAO sobre fertilización la número 18 que bueno su título lo dice eficiencia del suelo y fertilización fosfórica reconciliando y cambiando el concepto del suelo y el comportamiento del fósforo con información agronómica entonces por supuesto que el suelo en pH básicos y tal tiene un comportamiento pero ese fósforo ese fósforo que muchas veces estamos todos es que se bloquea cuando no sabemos nada del suelo es que se ha bloqueado porque el fósforo sufre unos procesos químicos pero todo el fósforo que hay en el suelo lo que hemos echado es disponible a medio y largo plazo o sea que no estamos echando un fósforo que se convierta en algo inútil y eso lo digo porque yo estudié en Madrid y estaba acostumbrado a ver análisis de suelo de suelos ácidos entonces yo llego al Bacete yo estaba con pH de 4,5 de 5 que hay en las arcosas que son el granito erosionado de todo el valle del Alberche y el valle del Ebro perdón el valle del Tajo en la zona de Madrid hacia Toledo y tal entonces son suelos ácidos y claro llegas al Bacete y ves un pH de 8,5 y dices aquí no tiene que haber fósforo tenemos que echar la leche de fósforo y no hemos aprendido a echar el fósforo porque hace falta no no echar un 40% más de las necesidades porque se inmoviliza entonces aunque aquí esté en inglés de nuevo os voy a decir el fósforo de nuevo lo mismo que la rotación lo mismo que cuando hablamos de sienda directa tenemos que contemplar todo el proceso la rotación como manejamos para controlar hierba para evitar problemas y tenemos que ver la globalidad de la rotación con las fertilizaciones lo mismo no fertilizamos para el cultivo que vamos a poner de hecho la recuperación de lo que echamos cada vez que fertilizamos en el cultivo que ponemos inmediatamente después excepto la parte de nitrógeno que lleva otro tratamiento el fósforo y el potasio como mucho se aprovecha un 40% de lo que tú eches y luego hay que tener muy claro cuáles son los niveles de respuesta aquí por ejemplo aquí sí que está expresado en fósforo en P no está en P2O5 por eso salen valores aquí está para distintos cultivos cebada, patata y remolacha entonces se coge un suelo estos son ensayos en una de las estaciones experimentales de agricultura más antiguas del mundo si no fue la primera en Roganstein que está en Inglaterra entonces ahí tienen suelos sin fertilizar desde hace ciento y pico años o sea donde solo han restituido la paja donde no se ha aplicado ningún fertilizante o sea que hay mucha información interesante al grado aquí teníamos un caso parecido con 50 años de no fertilización en la Igueruela en Toledo Carlos Lacasta que todo eso se ha perdido porque se jubiló Carlos Lacasta y nuestra administración no ha tenido narices a pagar 30.000 euros para mantener esos ensayos ¿acuerdas que te hablé y se hacíamos una colecta para mantener los ensayos? ten cuidado que se está grabando aquí se lo tengo que decir de la administración al ministro ya se lo dije al consejero de Arte de Cartilla-La Mancha es que es una vergüenza hombre es decir perder un ensayo de fertilización de más de 40 años ¿cuánto vamos a perder en tenerlo? otros 40 bueno vamos allá aquí con niveles de fósforo que si lo hacemos serían unas 15 partes por millón en lo que nos dan los análisis unas 15 partes por millón de P2 o 5 con niveles de fósforo solamente aplicando aquí se ponen las unidades que se han aplicado 27 para la cebada 54 para la remolacha y 82 para la patata de todo eso con 15 partes por millón en el suelo solamente se han recuperado 16 en el caso de la cebada de las 27 que se aplicó si el contenido de fósforo es un contenido alto prácticamente la cebada extrae algo pero ni la remolacha ni la patata extraen nada de lo que tú has aplicado o sea hay claramente unos niveles de no respuesta a los abonados esto pasa en el fósforo y en el potásio clarísimamente hay que conocer esos niveles y si no los conocemos tenemos que pedir a los centros de investigación que nos los digan que no nos den la interpretación de análisis que yo leía en el libro de citotecnia hace 35 años hay unos niveles de no respuesta nosotros en Albacete tenemos una idea empírica no porque hayamos hecho ensayos pero sabemos que por ejemplo hablando en riego en alta producción hablando en riego en alta producción fósforo por encima de 25 partes por millón P2O5 por encima de 25 partes por millón no tenemos respuesta a la hormona no tenemos respuesta a la hormona en nuestro suelo estamos haciendo trigo de alta producción y de alta proteína sin abonado de fondo ¿por qué? porque lo tiene el suelo ¿quiere decir que vamos a poder estar sin abonado de fondo toda la vida? no pero es que la moda esa de echar el abono cuando estaba barato y echar un 40% más de las extracciones el abono se encareció en el año 2006 o 2007 no me acuerdo cuando fue que dio un pico para arriba empezamos a hacer análisis y teníamos 100-140 partes por millón de fósforo en muchas fincas de regalía de la vacía y se seguía abonando como si no hubiera mañana entonces en muchas de esas fincas hemos bajado a 30 partes por millón y se ha estado sin abonar de fondo durante un periodo largo de tiempo entonces cuando hablemos de localizamos no localizamos hay que tener en cuenta hay que restruir toda la fertilidad una cuestión lo que yo he ido observando desde que acabé de estudiar hasta hoy las tablas de consumo de fósforo por cada tonelada de cereal han ido bajando se han hecho mejores análisis no, claro es que ¿cómo se llama el que vino cuando estuvimos aquí en la Feria Muestras el catalán este que vino Carlos Cantero es uno que sabe de alfalfa bastante también y de maíz una tabla que una tonelada de maíz solo absorbía o solo consumía 3 kilos de fósforo no veras 3 toneladas pero es que yo he visto en la revista que nos manda la Asociación Nacional de Sin Madrid el trigo duro 5 5 unidades de fósforo por cada tonelada de trigo si, vamos a ver esa cifra es correcta si solo consideras el grano si, si también lo ponía si te vuelves la paja si consideras la paja te vas a 10-12 ya, pero claro por eso normalmente las buenas tablas de extracciones siempre tienen separado el grano del resto y el resto de la paja y el tama la parte aérea porque las raíces nadie las estuda entonces hay que tener en cuenta si vas a por eso decía hay que tener en cuenta si dejas la paja saber las unidades fertilizantes que estás dejando porque si solo te llevas el grano pues estás sacando una cantidad de nutrientes del sistema que si dejas la paja la paja poco fósforo deja no, no, no deja más potasa que fósforo te deja más potasa pero es que las extracciones las extracciones paja y grano de un trigo pues en potasa estamos hablando de 25 unidades por tonelada de fósforo estamos hablando de menos de la mitad 10-11 y de nitrógeno depende de la proteína estamos hablando de 24 hasta 35 entonces que si yo es que lo de las tablas creo que es un instrumento muy útil además te llevas chascos porque según dicen consume más fósforo la cebada que el trigo y todo el mundo abonamos más el trigo que la juguaza consume más fósforo bueno pero todo esto hay que revisarlo de nuevo antes de tomar decisiones y una cosa y ya con esto termino me callo que a ver todo el mundo no olviden que nosotros ponemos el abono en el suelo pero quien lo toma la raíz la raíz pues si no tenemos buen sistema reticular ya podemos hacer lo que queramos entonces de hecho un buen cultivo un buen cereal implantado cada planta tiene un sistema reticular de varios kilómetros un sistema reticular de varios kilómetros que es muy difícil estudiar porque claro cuando tú tiras se quedan todos los pelillos finos por ahí y es imposible pero bueno los que se dedican a eso dicen que hasta varios kilómetros hasta 5 y 6 kilómetros salido yo en la bibliografía una planta de cereal lo que pasa que aunque veamos todo eso el volumen de suelo que llegan a explorar rara vez llega a ser más del 40 o 50% del volumen total de hecho es así no está todo lleno de raíces hay raíces por muchos sitios pero no está todo lleno de raíces entonces nosotros ponemos el nutriente el suelo tiene nutrientes pero tiene que llegar la raíz entonces aquí un buen sistema reticular es clave esta planta esta cebala que está a punto de no ha emergido todavía está a punto de emerger fijaros que sistema reticular tiene ¿por qué tiene? ¿por qué tiene ese sistema reticular? porque es semilla buena es semilla buena que nadie se ahorra semilla que es un error es semilla buena está sembrada a la profundidad adecuada y está sembrado y esto me encanta decirlo en un suelo de siembra directa donde el contenido de materia orgánica es muy alta entonces la biología que fomenta esa materia orgánica favorece esos sistemas de desarrollo reticular cualquiera que vaya y saque una planta cuando está a punto de emerger ya sabe si esa planta porque tiene este sistema reticular no dos pelillos ahí en la punta de que muchas veces cuando sacas una planta ves dos pelillos ahí y mal dices bueno ya la echará la raíz no no esta y esto es una siembra de noviembre fijaros que raíz tiene esto de nuevo también una leguminosa fijaros que raíz y que nivel de nódulos cuando es todavía muy pequeño eso es lo que da la caída si tienes un buen suelo y estás gestionando una fertilidad que vas manteniendo a lo largo de la rotación a mí me da igual que lo calices que lo eches a volar si tienes un suelo que no tiene esa es contenido de materia orgánica que tiene problemas que es frío lo vas a sembrar con condiciones muy frías y todo eso pero desde mi punto de vista esa es la única vez donde puede ser interesante localizar el abono ¿eh? ¿quiere decir esto que no hay que localizar el abono? no lo puedes localizar pero el abono la localización del abono no te garantiza el éxito si no se cumplen otros requisitos ¿eh? se lo ponen más fácil porque enriqueces los nutrientes cerca donde está la semilla pero no es no es una condición imprescindible para el éxito ¿eh? estos son ejemplos de hecho yo siempre pongo también esta imagen aquí tenéis maíz aquello sin localizar el abono 200 kilos por hectárea de 1846.0 de DAP debajo de la semilla por debajo de la semilla unos 5 o 6 centímetros por debajo de la semilla estas dos plantas son sin localizar estas son con el DAP localizado estas son con un starter específico de los que se venden para como starter con 40 kilos de starter por hectárea y de repente la mejor es esta que no tiene nada que no tiene nada ¿pero por qué? porque es una variedad más vigorosa en nascencia entonces ¿qué estamos juzgando? ¿qué quiere decir? tiene truco que no pues que a veces también pues hay que ver que variedad tenemos que tener mejor conocimiento de las variedades vigor de nascencia que no tenemos esa información capacidad de cubrir el suelo pronto que es importante y una cosa que cada vez se habla más que es la precocidad de maduración o sea desde que estiga que termina el grano a través de la primavera seca hay cambios en las variedades entonces esa información tenemos que demandarla de nuevo porque nos va a permitir elegir no la mejor variedad que produce más sino la que se va a adaptar mejor a la silla y yo sé que bueno ya de esto no digo más ¿localización de abono? perfecto pero las unidades que extrae el cultivo son las mismas o sea lo localices o no lo localices tú puedes localizar el abono para dar mejor nascencia mejor ponérselo más fácil al principio y si localizas el abono siempre pero reduciendo la dosis llegará un momento donde no tenga las unidades que necesites eso hay que tenerlo claro no quiere decir que no haya que localizar el abono se puede localizar perfecto pero yo por lo menos en mi punto de vista y ahora que me critiquen los que estén en contra pero una pregunta me cuesta creer que una raíz de cereal según pasa por el gránudo de abono que tiene fósforo y le roza no chupa de él los ácidos que emite la raíz primero no se va a acercar a la raíz porque no se va a acercar al gránudo porque el gránudo no es una concentración salina suficientemente alta como para que la raíz no vaya en esa dirección por eso se tiene que disolver la raíz no va a llegar a tocar el grano porque hay una concentración salina que hace que sea el tóxico para el tóxico si por eso hay que tener también cantidades con las cantidades que se localizan y en que posición cuando de hecho yo no se si habéis tenido la experiencia pero yo hablo en el caso del DAP nosotros hemos localizado como todo el mundo y seguimos localizando mezclar con el grano muchas veces porque no tiene la sentadora adecuada ni las máquinas mezclar con el grano más de 100 kilos por hectárea de DAP con una dosis a lo mejor de 200 kilos de cebada si superas los 100 kilos no voy a decir si son 120 no pasa nada pero si te vas a 200 tiene citotoxicidad y pérdida de nacencia por citotoxicidad junto si lo localizan no el maíz ya lo ha llegado a localizar 400 kilos de DAP separado no hay problema porque está separado pero si que es cierto que al disolverse pues al haber una concentración va a ser muy grande la concentración de nutrientes alrededor de donde lo han localizado y la raíz se aproximará pero no llegará al grano al grano no llega porque la concentración inmediatamente de ahí es muy grande 20 grados la localización asegura o sea yo no estoy contra la localización pero que la localización que no nos engañemos que la localización no nos quita el que el cultivo extraiga los nutrientes que necesita la localización nos ayuda a la emergencia a los rápidos de establecimiento nos da muy buena cara de principio entonces también se pueden combinar las dos cosas si, si, si no, nosotros en el maíz hacemos una parte localizada y el resto en superficie de hecho creo que hay otras dos cosas que no se pueden hacer pero mejor si, si con respecto a qué opinas respecto al tema del no abonado ha hablado de un experimento de 40 años de no abonado no, no en el maíz en Estados Unidos o sea en Inglaterra y había uno en Toledo y la gente que hay teorías con respecto al tema del cero abonado y que el propio suelo con su vida se va regulando mediante la aportación de nutrientes de tal manera que no es necesario incluso sin ganadería que se va a tener una vida que ahora tiene que ser las colesias se producen yo no que sea efectivamente tú si naces no abonado el suelo sigue produciendo pero no en los niveles que tienes ahora porque se empobrecen nutrientes y empiezas a seguir produciendo pero no los niveles muy bajos pero no podemos de nuevo no podemos mover el abono nosotros ¿qué problema tenemos nosotros? ¿cuál es el factor limitante de nuestro secante? ¿cuándo no suele llover? ¿cuándo solemos tener humedad en el suelo? en invierno en invierno en invierno en invierno hace calor frío no hace frío ¿con frío funciona los microorganismos o no? no con frío no hay mineralización de la materia orgánica no hay liberación de nitrógeno y es cuando llegamos a eso luego llega la primavera que hay temperatura no hay agua el cereal no tira los microorganismos no funcionan o si llueve tarde funcionan tarde y no mineraliza y se nos libera el nitrógeno a la materia orgánica cuando estamos ya a punto de cosechar y al futuro ya no nos sirve entonces como tenemos que conseguir aprovechar al máximo los elementos todos los componentes de la producción un poquito de nitrógeno un poquito de nitrógeno en invierno nos va a asegurar una buena cosecha en primavera ¿por qué? porque el cultivo va a aprovechar el agua se va a desarrollar va a cubrir el suelo ¿qué es lo que queremos? lo ideal es llegar con un solo cubierto en enero-febrero con un solo totalmente cubierto con un endivial con un endivial de entorno a 0,4-0,5 así que haga seguimiento por satélite si llega con un endivial de 0,4-0,5 en un secado a lo largo de febrero primero de marzo está en condiciones de puncir el máximo y para hacer eso pues echar un cubito de nitrógeno es un factor claro entonces de nuevo si no abonamos si nos ahorraremos el abono pero estamos perdiendo eficacia en el uso del agua estamos perdiendo eficiencia en el uso del agua porque cuando tenemos agua no tenemos un nitrógeno el factor limitante es el nitrógeno y en la planta no toma agua porque no necesitan crecer porque no tienen nitrógeno entonces por eso yo por ejemplo abonan el fofo y potasio ¿qué hacemos? yo que hago muchas veces cuando le digo a los agricultores ¿qué presupuesto tienes para abonar? ¿cuánto te puede gastar? porque bueno lo veníamos comentando Javier y yo nosotros hacemos las cuentas al revés no lo que queremos es decir mi media de producción son dos toneladas dos toneladas es tanto pues voy a ver cómo me las apaño para no gastarme todo lo que voy a ingresar entonces llega un momento y dice bueno puedo gastarme 30 euros por hectárea de abono pues 30 euros por hectárea de abono no echen ni fósforo ni potasio y echa un poquito de nitrógeno echamos urea que es más barato pero es lo más eficiente echamos 5 kilos de urea cuando está empezando a hijar a partir de 3 horas me da igual la fecha que sea hombre si hace si está seco que no se prevén lluvia durante meses encima hace 10 y tal no la eches pero echa cuando tenga 3 hojas y se prevé a lluvia echa 100 kilos de nitrógeno por hectárea pero con 100 kilos de nitrógeno por hectárea he echado muchas veces en noviembre en diciembre y nada más el año que llueve sacas 4000 kilos el año que no llueve sacas 800 que encima llueve tenía una primera era lluviosa como hace dos años y bueno pues voy a poner un poco de nitrato pues cuando está empezando a engañar urea ¿cierto? urea no, nitrato nitrato no, 5 kilos de urea 5 kilos de urea no, no, 5 kilos de urea 5 kilos de urea no, no, 40 unidades de nitrógeno es partidario de abonado al momento de limpiar vamos, no es que sea partidario es que como lo van a producir la urea entonces tenemos que echar nitrato de sulfato amónico si, el sulfato amónico ideal realmente se echan urea compuestas con azufre y todas esas cosas no se echa realmente entre el amoniatal y el nítrico un nitrato amónico funcionaría igual es una manera de abarantar las costas pero asegurarte que al cultivo no le falta nitrógeno cuando tiene su humedad en el suelo y cuando cuando empieza a echar a partir de las tres hojas que va a empezar a echar necesita nitrógeno para formar más hijos para crear hojas si le falta luego no lo vas a solucionar después entonces es un buen momento si lo has localizado o has echado alguno de fondo que lleva nitrógeno pues ya lo tienes pero te aseguras que tiene en esos casos la localización si que se nota también es porque lo has puesto una cantidad pero ojo con quitarle unidades porque localizas hay que ver bueno al final le hablo yo solo de abono no 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 esto era un debate volviendo como decías tú los valores del índice de ley en el programa que ha presentado César pues ha llevado un seguimiento bastante interesante porque se me han dado los valores y eso ya os he dicho lo que tenéis que mirar es que el color ha cambiado peor quedaba una última parte que era esto no sé si si más o menos de nuestra tesis aquí sí que puede haber que a ver si el rumbo no dice la piedra no dice la piedra si no hay más remedio si si tiene la rotación por más motivos por más motivos claro pero sembrar pronto aquí sembrar pronto eso yo eso lo tengo claro siempre hay que sembrar pronto se ha llevado o no se haya furgado el terreno hay que sembrar si te dicen no ha llovido no se ha furgado ¿cuándo lo quieres sembrar? ¿en diciembre? aquí no hay que sembrar en el toño yo creo que es pero hay que sembrar con cabeza claro como de a nosotros nos pasa igual hay muchísimos otoños que no este año hemos tenido gotas frías pero bueno no todos los años hay inundaciones pero hay muchos años que nos situamos en la mitad de noviembre y no hay tempero ni paz ni para el laboreo ni para la siempre no ha llovido nada no ha ocurrido nada y pensar pues Javier tiene que sembrar 800 hectáreas el sol no va a encontrar una ventana de siembra ideal y ahí por el tamaño de explotaciones hay muchas explotaciones que tienen que sembrar 600-700 mil hectáreas no tengáis envidia que con 1500 kilos de mediano entonces pues nosotros lo que intentamos hacer es sembrar establecemos un límite le decimos ¿hasta cuándo podemos esperar? también depende hay que conocer bien la variedad que tiene ¿hasta cuándo podemos esperar? y te vas esperando a ver no ha llovido en los tuve vamos a empezar en el pilar porque es que no hay tempero vamos a esperarnos a todos los santos sigue sin llover pues ya te tienes que poner a sembrar ¿y qué haces? lo que pasa es que siembras con cabezas las parcelas que vienen de rotación no hay problema no hay problema las parcelas que sabes que no tienen hierbas complicadas no hay problema las parcelas que vas a sembrar de trigo no hay problema porque tienes muchas energías que puede ser que puedes utilizar ¿eh? entonces no entonces si conoces la hierba si conoces un poco pues te puedes no es lo ideal luego puedes tener más problemas pero sí pero sí lo digo el seco el tiro del seco pues lo tienes que sembrar antes claro pero es que el tiro del seco con un trozo de suculor solucionas tema de vallito hombre si tienes bromo pues ya es una historia pero si conoces un poco las hierbas que tienes vas haciendo un orden de parcelas dejando siempre las parcelas más problemáticas para el final y si estamos en enero y no hay unido pues es que ya es un desastre vale hay que combinar ahí el conocimiento de las parcelas también con la máquina que puedas sembrar a lo mejor no puedes sembrar con una rinco y necesitas una de reja son cosas que y luego la estrategia impremisiva yo iba a decir en el caso de cultivos perennes esto no tiene sentido o sea al que tenga una alfalfa le da igual la pregunta las alfalfas de secano yo no las he manejado porque no las tengo en cuenta pero tú que has estado ya llevan muchos años ya has estado en multinacionales y tal donde demás el tema este de los cereales perennes que sería digamos la alternativa a la ropa de secano eso como lo ves tú por supuesto sí que ha habido un salio de eso ¿cómo? que ha habido un salio de eso hay un trigo sí hay algunas cuestiones conceptualmente es ideal en el sentido de que uno gasta recursos en generar sistema radicular o siempre tiene que generar sistema radicular pero no gasta recursos en el establecimiento del cultivo sí conceptualmente es muy bonito porque tú tienes un sistema que rebrota entonces va a la mayor parte del agua que caiga lo va a aprovechar en hacer aparato porque aquí no existe pero yo realmente no he visto en el campo nada funcionando he leído como todos hemos leído cosas pero yo realmente no he visto nada funcionando no te puedo decir que hay cosas y tal en Guadalajara me gusta el tema un microversario yo creo que lo he visto pero que conceptualmente entiendo que simplemente por eso tú tienes una planta en estado latente es como los pastos naturales no los que nacen de semillas autores siempre pero tú tienes por ejemplo el láctilo la grasa pero el láctilo hace un ciclo más de invierno también el láctilo que aunque se siembre como pratense le ha ido con daño en muchos puntos entonces el láctilo te hace unas macollas enormes y en cuanto llue empiezas a echar verde a verde y llegas a enero con una masa vegetal enorme entonces ¿por qué? porque ya tiene todo el sistema radicular funcionando no tiene que no tiene que gastar recursos ni fotosíntesis en crear un sistema eso sería ideal pero lo veo difícil porque como no queremos nada manipulado genéticamente no creo que lleguemos a tener cosas de esas no y sería malo porque valdría antiguos y suscriptores como te dirían que te ahorras la siembra te ahorras las labores bueno bueno a veces no sé digamos que teóricamente es una cosa muy bonita pero luego seguramente que cuando te pongas a hacerlo si alguna vez existe comercialmente tendrás sus problemas porque yo no conozco ningún cultivo que incluso los más prometedores que surgen como esto va a ser luego cuando te pones a hacerlo tienes sus posiciones preguntas aportaciones gente que tenga alguna cosa de su librillo en particular que va en contra de lo que estamos diciendo o que no no contra no que es distinto es distinto que no nos vamos a pelear pues ya que ha habido para ir en contra os voy a decir porque estamos hablando aquí de que han estado en materias activas en problemas de las reservas yo llevo unos 15 años haciendo de todo mínimo laboreros siembra directa y a la conclusión que he llegado que es la palabra que nadie ha querido comentar aquí barbecho quemar quemar querías provocar y yo en la contraria pues yo no la he llegado quemar que nadie lo habla estamos de cuenta de aquí todos los que nos vi pero aquí en un momento hay que te mande además un correo de beneficios de la genita y lo que queda en la acción que nadie ha hablado el señor ha dicho que nadie ha analizado lo que queda de la vaina para abajo yo la experiencia mía loco la experiencia mía no yo dos años o tres que se dejó quemar por pillos luego por unas circunstancias y ya han sido los mejores años de mi vida y los que menos he gastado los mejores años de mi vida y los que menos he gastado mentar esto aquí bueno pues es mentar la dicha y yo he cogido lo mismo que los demás estoy en las redes yo veo las medias cuando salen las revistas salen en tu lado y aquí no hay más que hablar con tío Pedro con esto que estoy más con lo que tengo es en lo de no gastar de eso estamos hablando señores de no gastar y hay unos estudios americanos los cuales se sacan o se tapan en virtud de las multinacionales que tienen varios sobre todo sobre praderas y nosotros mismos aquí cuando hemos quemado los arroyos hemos quemado las ahí lo hemos visto que vuelve a emerger y no hay ningún problema es parecido a grifosato cuando le están queriendo demonizar oye llevamos tirando grifosato hasta que en los sitios 15 o 20 años y sigue saliendo la llena y está mal bueno a partir de ahí cada uno que saca la construcción que quisiera que el pueblo ya ha subido los tiempos a continuación de chale que vamos a registrar a sembrar todos estos problemas que tenemos lo de diá como que un minuto todos estos problemas que tenemos de pronto de nosotros de Capuaxi yo voy ahí que han llegado para que el Capuabra o para que el concurrista que qué sé yo yo amo de mi experiencia y muchos de los que hay aquí a mí lo saben a mí ha llegado a mí ha llegado una edad que me ha dado un minuto de que tú ya estás amortizado ya estás amortizado ya estás amortizado y el que nos dice es que tú eres competitivo porque nosotros estamos aquí generaciones enteras la mayoría y hemos sido capaces de seguir alimentando a toda la población y hemos demostrado que somos los más competitivos los más para mi punto de vista frente a otros sectores y todavía nos tienen que decir que no somos competitivos pues hasta donde yo solo te puedo decir que siempre se ha hecho el fuego purificador que mata se... si 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 te lo voy a decir mira que matas que quema semillas extrañas posiblemente que queme yo que sé restos donde está el cefus al lado de la caña posiblemente y que deja beneficios la ceniza deja beneficios y aparte que hay otra cosa de la ilusión ahí sí que a ver yo solo sé que cuando se ve estas películas que están ahí en la selva y desbrozan un trozo lo queman y tal y a los seis o siete ellos se van a otro sitio a desbrozar y eso lo deja porque ya está jodido yo no lo sé Vicente que es más técnico nos podrá decir a ver yo estoy seguro que lo que usted dice es verdad o sea el año que quemó le fue de maravilla perdona perdona no que yo estoy seguro que lo que usted dice es verdad que el año que quemó le fue de maravilla pero no hay que confundir un efecto puntual con un efecto a medio y largo plazo ¿eh? yo estoy seguro que quien lleva más tiempo en siembra directa por aquí quien lleva 20 años o 15 años en siembra directa bueno el año que le abres esas parcelas con vertedera va a ser la leche porque vas a mineralizar materia orgánica vas a conseguir eso eso no se estoy seguro con usted porque yo he tenido media y media parcelas de esa manera que dice usted por necesidad a la recupera y de resastre está la de la siembra directa y se ha quedado con la vertedera para encuentrarse quedarse muy hueca quedarse pero eso son otros problemas si tú consigues insertar la mineralización de la materia orgánica que consigues después cuando tienes mucha materia orgánica cuando tú lo hablas consigues una mineralización muy rápida una degradación de la materia orgánica muy rápida y vas a conseguir un aporte de nutrientes muy alto de golpe con el quemar lo mismo tú quemas un año de vez en cuando y vas a tener una mineralización muy grande pero estás perdiendo un componente clave para que solo funcione a medio y largo plazo que es el carbón el carcí vas a dejar los minerales el fósforo el potasio el magnesio lo vas a dejar ahí en la ceniza pero se va a perder todo el carbono ya no estoy hablando ni de cambio climático ni de cosas esas estamos perdiendo el carbono y el carbono es fundamental para que haya humus en el suelo para que haya materia orgánica para que los organismos funcionen entonces estamos perdiendo estructura estamos capaces de almacenamiento de agua no quiere decir que puntualmente tengas un efecto beneficioso que incuestionable verdad pero si la misma parcela se quemara durante 20 años sería un auténtico desastre bien si puede que tengas tu parte de la zona muy bien ahora mismo en los costes de producción que nos estamos metiendo en los monos de rígida fungicida insecticida lo vemos lo que hay que te hace lo mismo que cogiéramos 10 kilos menos al final la venta de los frutados sería mejor que el problema es que eso no se vende porque lo que yo he dicho a mi punto de vista estamos dando de comer a mucha gente entonces es mucho mejor que nos gastemos ese dinero y vivan esto entonces en vez de coger de solo 1500 kilos de la zona lo mismo coge 1500 o 2000 1000 kilos menos y estamos en lo mismo puede ser o sea eso lo tiene que ver usted usted tiene que ver su balance económico eso es que esto lo tenemos superado yo no sé si podríamos tenerlo o sea trabajamos por ganar dinero tener un balance económico no por ir al bar y decir que hemos tenido más que tú entonces he hablado de los fitosanitarios por supuesto los servicios pues tienen un coste y cuando vas a antigramiño es todavía mayor ¿vale? ¿están quitando? ¿vale? sí, aparte que están quitando ¿por qué no nos daría la guerra sin algo? vale, pero hay una cuestión yo no lo sé ¿cuántos consideran el umbral de daño para tratar? ¿o cuántos ven un rongo y están a tratar? con una vena y a tratar ¿cuántos de ustedes consideran el umbral de daño para decir bueno dos avenas locas por metro cuadrado donde quitan ni un solo kilo a gente no tiramos el dinero ¿es todo el mundo algo que hay que generar para más allá? yo 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 gestiono fincas y asesoro agricultores y le aseguro que hay muchos ¿saben cuál es la beneficia que más se gasta en Albacete? más caro más caro el axiado el axiado no, ¿por qué? porque la gente cuando le dices están haciendo el cerá y dices tienes una infectación de avena boca grande bueno ya tal, no sé qué pero ya cuando empiezan a verse la desértiga y dicen uy, que está muy feo vamos a tratar con axiado podrías haber gastado menos de la mitad de dinero habiendo tratado al principio el axiado bueno el axiado cualquier tratamiento me da igual cualquier tratamiento de visida al final no te va a aportar nada porque ya has tenido la competencia eso sí la parcela se queda limpia y no te critican en el mundo ¿vale? pero y eso yo lo vivo todos los años o vas y dices hay un poquito de galio claro no te preocupes tal no, no es que o unas amapolas ser una amapola joder ser una amapola con lo bonito que queda el campo con una amapola que el cereal hay que ver el umbral del año o sea la hierba no hay que exterminarla hay que controlarla y muchas veces nosotros mismos nos cargamos ya no digo que nos quiten por un nosotros mismos con el abuso de tratamiento generamos resistencia y nos está viendo resistencia de vallecos en albacete resistencia de amapola en albacete no, no es necesario no es necesario quemar con rotar y otras gestiones es suficiente no, pero puede ser que por decirlo a lo mejor en 3, 4, 5 años la ausencia entre ausencia de materias activas y el incremento de las resistencias no tengamos soluciones efectivas ahora por ejemplo el nivel de incentividad solo quedan las primitrinas y eso es agua de frega mejor no las eches mejor no las eches pues mira entonces ¿qué eficacia tiene? ¿qué persiste? nada nada que tienen un poco de la rapatilla en el campo y un poco de pulgón pues entonces ¿qué va a pasar con la con la solución psicosalitaria a medio plazo? pues no lo sé aquí se ha ido a saberlo sí y no vamos a hablar de grifosato claro no lo sé esas son cosas que no lo sé pero no lo sé es más que hablar de grifosato de grifosato si nos van a proyectar la materia activa cada otra materia activa y yo cuando salga este programa este problema a mí me gusta hablar de cómo vendemos nuestra imagen a la sociedad no la vendemos pues ahí está el problema no la vendemos nos callamos empezando por las grandes compañías y luego por nosotros que no nos preocupa en absoluto nos preocupa y nos fastidia cuando ves una noticia cuando sale una viñeta como hace dos días en el país ahí con un pulverizador y un bidón de veneno pulverizando el campo ¿quién ha escrito al país quejamos? ¿eh? ¿quién ha escrito al país quejamos? ¿eh? no quiere decir que lo tuviéramos que hacer nosotros pero hay sindicatos agrícolas fuertemente subvencionados que no lo hacen ¿eh? no, 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 no no, no, no no os he dicho que es sindicato os he dicho lo fuerte es escuro no, no, no no, no es verdad Es verdad que no nos preocupa, todos decimos, si nosotros somos cuidadosos, nos preocupa. Que lo tenemos difícil, lo tenemos imposible, pero como lo tenemos imposible y no empezamos nunca, pues seguiramos teniéndolo imposible. Tenemos que echarnos una venta, que no interesa, pero sanicultora. ¿Qué? Tenemos que echarnos una venta, que no se llama la niña. Ah, sí, la niña esta, sí, la... Ah, sí, la niña de esas para que... Sí. No, 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 no. Es una niña que se empada porque su papá... Es mala idea. Se vuelve a decir, va a sacar el coche y se pone el monobisco porque contamina. No, pero bueno, pero tenemos que poner en valor muchas de las cosas que hacemos. Y lo que hará la gente. Es mucho más fácil poner en valor, pero no es cierto. No, no sé, yo te cuento, ya te cuento. ¿Vais? Escuchamos alumbreras de año pasado y empezamos a despedernos con los bispos. Yo ya medio día estaba, pues, por la tarde, con unos ruidos, comiendo, con unos amigos, y una chica, pariente, encima. Nos estáis en general con los productos. Si me hubiese chorizo, eso lo haces a mí. Esa de chupar, lo haces a mí. Eso tal. Bueno, bueno, no te enfades. Digo, me he estado apoyando de hambre. Estoy enfadado y mucho. O sea, como no nos empecemos a despeder y a enfadar a todo el mundo que come gracias a nosotros, pues tenemos que ser todos. O sea, a veces si no me hace hambre... Para eso usted subvenciona. No, 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 no. Pero la gente, cuando la gente, cuando la gente se acercó, como líder, porque tiene un contato en su cuerpo, porque vive en el género, la gente no tiene ni puta idea. lo que es... Si no, llevamos 20 años para empezar aаться. ¿Somos unos 20 años? ¿Sabes? A ver, uno en uno, venga, que nosotros nos enteramos. A ver... Ir hablando de uno en uno, porque todos a la vez no oímos. A ver, quien estaba hablando, ¿no? Esa de ustedes. Hay que informar a la sociedad que somos productos de alimentos, se lo ponen a pasar cada dos por tres, pero si no voy a personalmente cada uno con su grupo de amigos, el que no sabe de campo porque no tiene por qué saber, porque se habla mucho más de estas cosas, bueno, pues explicarles, comen barato, y una vez que hay que irnos génicos, comen barato tal, o sea, porque si no hay que irnos génicos, no hay que irnos génicos, pero bueno, para qué, tú que, si se coman tres, o que coman, si ustedes que coma la población, pues tiene que ser la base de alimentos, se producí en masa, investigando, y pues claro, desde hace cuarenta años, daba 30 toneladas y ahora daba 150, porque el maíz daba 6.000 kilos y ahora daba 5.000, pues a base de genética y de modificación científica y demás, y la población acaba de comer, yo creo que es que nosotros, personalmente, estamos aquí, o sea, pero aunque sea transmisores de información, para que nos vean como en Francia, o sea, nosotros en Francia está medio arriba, y aquí somos, en Francia está medio, porque aquí no convences a uno, incluso familiares directos de uno y de los pueblos que lo deberían de conocer, no le convences de nada, por un lado parece que te tienen envidia, y por otro lado, eres un vendido, porque tú tienes ese extractor, te dan un dinero para que produzca no sé qué, y te compras un piso, y te compras un baiolí, ya, bueno, no conoces casos de eso, yo ya, todo cierto tipo de gente, yo ya no los intento convencer de nada. No, yo creo que hay que ser lo dijera, no, yo lo soy, tanto es que intentas convencer que te llegue uno, que dice que, bueno, que es un desaltor de la, que se marcha al playa, joder, que es que a ti te dan esto, te has comprado una cosechadora, o sea, todo es por la patilla, todo es por la patilla, y que, y dije, de que las patatas estén a 0,25, 0,15, lo que esté, eso, solo que el precio del supermercado no es que yo los compro a 7, como están en, como le pagan a la patata, 0,25, eso es históricamente, el sector primario siempre es el que más le cuesta, y durante más tiempo tiene que tener, y el comerciante tiene un kilo de patatas una semana en su casa, y la ha sacado el X, por transportista o el Y. Y, ¿cómo no nos han defendido? ¿Qué ha pasado? Nunca nos han defendido, no nos van a defender los ministros. Nosotros tenemos que ser conscientes que el mensaje que transmitimos no es fácil. Es más fácil decir que, genéricamente, que hay que proteger la naturaleza, que hay que vivir en armonía con la naturaleza. Eso todo el mundo lo suscribimos, y digo, ¡qué bonito, qué bonito! Pero luego eso no se materializa en hechos reales. Pero la gente compra en el salón. A nosotros nos ve siempre como el agresor de la naturaleza. Claro. Y los animalistas, el corpista, los animalistas, todos los... Los animalistas... Estamos en contra, somos nosotros. Sí, pero... Vivimos en contra, somos los que estamos destruyendo en primera vez. Sí, yo estoy agudo, pero nosotros tampoco hemos puesto en valor lo que somos. O sea, yo no le voy a echar la culpa a los demás, que sé que tenemos un mensaje más difícil de transmitir, y cada vez más, y de explicar lo que hacemos, pero tampoco lo hemos hecho nunca. Yo no sé... Yo tengo 57 años. Yo viví el nacimiento... ¿Eh? Yo viví el nacimiento de los grupos ecologistas. En los años finales de los 70 y de los 80. Y en principio nadie les hacía caso. Eran cuatro locos, los pajareros que llamaban, que se iban... Porque a mí también, yo soy pajarero también. Además, yo soy socio de la Sociedad Española de Anticología desde adolescente. O sea, que no me ha vergüenza de... Ni me ha gustado el... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero por eso. Pero que cuando empezaron, eran cuatro piraos, que no se les hacía mucho caso, que tal, que no sé qué, que no sé cuánto. En cada pueblo había una sociedad ecologista, tal, luego se fueron agrupando, luego tal, luego no sé qué. Y ahora son interlocutores en cualquier política ambiental. ¿Eh? ADENA, WWF hablo de esta sociedad porque yo colaboro con ellas en varios proyectos agrícolas proyectos live agrícolas para conservar agua y muchas de cosas he trabajado con ellos trabajado con ellos en la asociación o sea, ADENA España tiene una persona permanente en Bruselas dedicada a la agricultura ADENA España no digo la organización mundial tiene una persona en Bruselas dedicada a la agricultura que yo la digo, la conozco personalmente claro, tú vas y vuelves en avión toda la semana ¿vale? 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 pero bueno, pero yo se lo digo yo se lo digo yo he estado en su sede en Madrid en reuniones y han tenido que abrir la ventana en invierno porque la calefacción estaba a tope y yo se lo digo digo, oye, esto no es un buen ejemplo hemos quedado mal en Mazanares en Ciudad Real para tener una reunión iban cuatro de Madrid y cada uno lleva su coche y yo se lo he echado en cara ¿qué quiere decir? han estado conmigo en parcelas de siembra directa que no podían ni ver las han pisado han visto la vida han visto tal porque criticaban la siembra directa y le digo ¿pero cuántas veces habéis visto en una parcela de siembra directa? ah, no, nunca vamos a verlo y su conclusión al final es esto es cojonudo ¿esto se puede hacer sin nervicida? no, no esto está así porque hay herbicida el balance global del uso de herbicida es mucho mejor que el laboreo y aquí tienes vida y tienes otras cosas porque es una herbicida y a lo que está aquí no le importan los herbicidas entonces ¿qué es una guerra? tú dices eso no cuenta bueno pero si te callas me da la razón no es que me aprecio constantemente esas personas conmigo yo creo que lo que teníamos que hacer los agricultores era apuntarnos a los grupos ecologistas ¿por qué? no, no lo digo en serio que parece una broma pero la mayoría de la gente que está apuntada a los grupos ecologistas hace una donación de 8 euros al mes durante toda su vida sin embargo nosotros además de hacer los 8 euros al mes podemos llevarnos los que hacemos en una directa hacer una huella de carbono negativa demostrable y encima comernos el carbono de nuestros vecinos cosa que ninguna de las personas no se entieren que es que gasta glifosato y te van a echar por la recarga no, no, no yo lo entiendo al final lo que importa es no es solamente el glifosato porque el glifosato se puede rebacir técnicamente incluso puede discutir mira para hacer esto yo necesito glifosato y necesito contaminar como glifosato pero si lo que quieres es cambio climático si lo que quieres es beber de un manadero si lo que quieres es todo esto yo esto te lo demuestro que sí que lo puedo hacer no solo como yo sino que si no de verdad yo estoy totalmente abierto contigo pero pero el problema el problema es que esta gente tiene otra historia los argumentos científicos por desgracia no valen tenemos que transmitir un mensaje de dentro si yo estoy abuelo contigo yo me gustaría pensar como tú porque eso me demostraría que soy más joven cuando era joven pensaba que los argumentos por sí solo funcionaban si esto es que es así es así es evidente es evidente y no lo que funciona ahora mismo y yo creo que eso a lo mejor lo tenemos que no sé cómo interpretarlo son los mensajes emocionales emocionales sí es simple emocionales tienes que apelar a instintos básicos el que le dicen que le están destrezando la naturaleza se pone nervioso no sé cómo qué tendríamos que transmitir nosotros pero yo sé que en un debate es que cuando uno cree en un dogma y los psicologistas creen en un dogma que todo lo que sea química de síntesis es malo los psicologistas creen ese dogma no le vas a convencer nunca porque es tu fe y tú contra tu fe no es tu fe en esa línea iba los psicologistas viven en una burbuja las redes sociales crean más recuerdas esas burbujas hay gente a la que nunca vas a convencer de que una naturaleza ideal es la que solo está en su cabeza es lo mejor pero hay una cosa que es el cambio climático y todos los problemas que desencadenan el cambio climático y eso no es un movimiento ecologista los ecologistas se pueden apuntar o no eso es un hecho científico hay un panel de expertos del IPCC que hay unos informes realmente rigurosos y eso sí que es una cosa que la agricultura no puede ponerse de grado y últimamente que le está dando mucha caña a la agricultura por el cambio climático negar eso el sector yo creo que es un error a todos los sectores le va a tocar adaptarse al cambio climático y mitigar sus efectos es una cosa que hay que separar mucho de los que van a estar siempre en contra de los grifos no es culpa es culpa es culpa del sistema económico en el que hemos vivido que somos todos los gobiernos de la Europa 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 no esto no es problema nuestro cada uno tiene su cuadro y la agricultura hay una cosa que es muy curiosa si veis el último informe de mi gente el último informe de mi gente que ha hecho un informe sobre los efectos de la tierra sobre el cambio climático les cataloga una serie de medidas y hay una de ellas que es la primera en la categoría que es la intensificación agrícola la gente piensa que la intensificación agrícola va a descontrar el medio ambiente y todo esto y es lo contrario el objetivo es producir mucho en poca superficie y liberar superficie que gana que ha de tirar a la agricultura para que crezcan árboles y lo que haga falta pero producir mucho en pocos sitios y eso es lo mejor para el traje de un climático y eso lo está defendiendo la Fabio lo llama intensificación sostenible lo está llamando intensificación sostenible es cierto pero yo creo que ahora tenemos una oportunidad ahora que todo el mundo se ha apuntado a eso de la España vacía a mí vaciada no, la España vacía entonces tenemos una oportunidad a los sentimientos de la gente pero tendríamos que estructurar entre todos contarles una historia de que los agricultores que están en la tierra que están en los pueblos son los que están manteniendo ese tejido y apelar a la emoción de esa gente porque ahora todo el mundo está buscando soluciones para España vacía que no la van a encontrar no tiene servicio no tiene trabajo pues lógicamente no van a encontrar pero ese es el momento de transmitir sería el momento de que todas las organizaciones de cualquier tipo de cualquier tipo explicarnos nosotros bueno nosotros a VAC a SalVAC a Asociación Nacional nos pusiéramos de acuerdo en lanzar un mensaje global de que somos nosotros los que estamos ocupando la España vacía y los que estamos luchando porque no somos y ese mensaje apelado el sentimiento de que estamos renunciando a cosas que no estamos renunciando yo estoy tratando de vivir en un pueblo pero bueno ese mensaje lo estás transmitiendo ese sería un mensaje más fácil de que te captaran y de ganar simpatía con la sociedad en general pero eso es crear cosas porque una cosa es la actividad agraria agrícola es el negocio y otra cosa es el tema del desarrollo rural y el problema que tenemos es que estamos llenos de contradicciones y queremos mantener la agricultura inmobiliar pero luego decir que no somos competitivos si lo estamos todo contigo es que el mensaje que es que estamos hacer una producción de alimentos y defender la agricultura como un negocio como otra cual estoy de acuerdo contigo pero hay que aprovechar esa ventana para hacer un mensaje emocional si, si son cosas diferentes si yo estoy de acuerdo pero yo estoy diciendo que como los argumentos racionales y científicos no funcionan vamos a buscar una ventana rural ¿vale? porque que más evidencia que es muy manida ya por todo el mundo resulta que estamos envenenando a la gente y la vida media del ciudadano español no deja de subir ¿eh? tenemos la vida la esperanza de vida más alta del mundo y les estamos envenenando pues algo no cuadra bueno pues entonces a ver ¿hacemos un departamento de propaganda? ¿vale? ¿vale? mano derecha de José Álcarra que es director general de Medio Natural y ella está escrito por eso suena el nombre Joaquín Sanzuácez que es una la única guía de Aves de Castilla y yo y me pregunta si me dice ¿esto es un disfato? ¿es un disfato? y yo lo llevo a mi casa y le demuestro ¿puedes que cada vez me hay unas lichas en tu casa? y él trabaja en los artigos del nuevo con fondos de la junta haciendo cosas para que coma el águila el águila la tiene que llevar un conejo la junta de los tineros y llevan uno de granja blanco le ves como le caza todos los años germidos nunca sacan pollo porque analizan el huevo y resulta que como el águila perlín de la seba Mauritania tiene DDT bueno un montón de pavos y tal y yo le digo bueno yo esta tierra el año pasado en febrero las aves se migran al norte las aves frías la tierra de vecinos y está el linfosato parando la oreja tradicional ya se ha tenido la oreja tradicional el ingeniero la junta ni una vez fría y en la mía de siempre esta con linfosato y tal o sea en los cuantos de esos aves frías que hay miles están en los parques porque hay comida hay los precios 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 y de cuento eso y si da y esto hay lo otro si traes hasta aves estar en el izquierdo no lo ha detecido ¿sabes? es exacto hay que estar en un lado si se vea que el linfosato no es lo que es que no se ya no es linfosato no es lo que sea no es lo que sea dejar residuos dejar vida o sea hay vida hay medios que ellos que la gente no es lo que sea si la gente no es lo que sea no es lo que sea que eso va a pasar si es que tenemos que tenemos muchas cosas que contar tenemos muchas cosas que contar bueno vamos a ver yo creo que ya llevamos ahora ya yo creo que podemos dar por concluida la jornada esta ahora tendremos un vino todas estas cosas se pueden hablar no es lo que sea no es lo que sea Gracias.